Fernet con Grego, vamos de nuevo Avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo Preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada, pa! Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos Ya, ya, ya Vamos fuerte, el aplauso Para Víctor y Manuel Para Nanutria y el muchacho Entregrado, porque quería decirte otro nombre Y no se me ocurrió otro, Manuel ¿Tenés algún apodo, Manuel Ángel? No, en más medidas no es complicado Perdón por lo complicado de mis dos nombres De hecho, el apodo de Manuel Es decirle sus dos nombres Al revés, extenderlo Tiene un apodo más largo que su nombre Si usted le dice a alguien, usted conoce a Manuel Usted conoce a Manuel Ángel Gracias mamá Y te pasa que en las redes A mí me pasa por ahí una dislexia a la hora de leer Que siempre que leo a una persona con dos nombres Le cambio la letra Yo pensé que eras Manu Langer Manu Langer, pero es una buena canción Me gusta ese nombre Como cuando me lancé a actor porno Manu Langer O Manu Danger Como que la L la pegaba al ángel Manu Langer Sí, al ángel Bueno, nada Les contamos un poco a la gente que está viendo esto Muchos están muy emocionados Y muchos están diciendo ¿Quién carajo trajiste hoy, creo, no? Yo soy Duki ¿Quiénes son? Claro, sí, sí ¿Cómo pasamos de Duki a estos dos? ¿Por qué estás diciendo? No, estoy corriendo Son dos grandes comediantes A Manuel lo conocí hace muy poquito Me invitó a Entregrados Que no tengo ningún problema en decir lo que voy a decir Es un programa parecido a Fernet con Grego Para mí mucho mejor Es duro que sea eso Porque yo soy muy orgulloso Y considero que creía hasta que vi tu formato Que teníamos el mejor formato de internet Nos ganaron Por poquito Pero nos ganaron Está muy bueno lo que hace Yo estoy conociendo el tuyo Dame chance Bueno, te doy chance Estoy apenas conociéndolo Me gustó muchísimo La pasé muy bien Gracias, hermano Y dije lo tengo que traer a Fernet con Grego Y en el medio Que aquí voy a abrir la polémica al principio Me acordé Hay otro colega No, menos mal que me trajo a mí ¿Sí? Yo llegaba a verlo ¿Llegás a verlo? Les cuento Porque algunos lo saben Otros no Que hay un podcast Que es muy conocido en Argentina Se llama Aliados el podcast Aislados Aliados Es que vino Oriana Sabastini Aliados Aliados el podcast Aislados Que están Pero esto es a tu favor Que están Nico detrás de ti Que vino acá Está Lucho Mellera Que vino acá Está Lucas La Oriente Que vino acá Y faltaba una nutria Y nos lo pedían a la nutria Y luego se hizo lindo Un poco Y yo he jugado vasque con Grego No es que no lo conocía He jugado con Grego Ah Han buscado un rebote juntos Pecho con pecho Yo decía Este mensaje ya va a llegar Yo prendía YouTube Porque así le voy a decir Yo prendía YouTube Yo prendía YouTube Y veía a Manuel y a Grego Y venía y le incendiaba esta mierda Menos mal Así que dije Bueno, vamos a hacerlo juntos Se coparon Y ha liado la concha de tu hermano Y ha liado el podcast Ah, mira Lucas Ah, Lucas Se está liando Hacemos el programa Un alimento de gananques Con esta poronga Así Es verdad Es verdad, boludo No lo hice meando Aparte Buen pandemia Porque se llamaría aliados Y no aislados Aunque buen nombre Aliados el podcast Es un nombre más inclusivo Es más inclusivo Así que nada Gracias por invitarnos Muchas gracias muchachos Dicho eso Oye, aparte con una suerte Bueno, de banquete Venezolano acá Yo empezaría por esto Porque se va a enfriar después No sé Conoce los jugos Esto se ocupó mi productora Natalia Y la mejor productor del país Y no sé qué poronga es Bueno, te podemos explicar todo Son jugos Ok Que aquí serían licuados Sí Aquí son difíciles de conseguir Y de hecho Producción se sorprendió Cuando los reconocimos Pero es que esto en Venezuela Es reconocible Aliego Este es jugo de guayaba Que es lo complicado De conseguir acá principalmente Esta fruta Aquí no hay Pruébelo Uy, complicado O sea, pues dijiste Duque y esto que lo otro A Duque y limón Y nada más No, cualquier estómago Mira, cualquier estómago Es capaz de soportar ese jugo Che, está buenísimo A mí me fascina el jugo de guayaba Es un jugo Claro, me diste algo Como que iba a ser Espeso Espesito, espesito Pesado Casi que te lo tomas Este con una cuchara Me gustó Me gustó Ese es bueno En el medio Tienes papelón con limón Como le decimos nosotros Está bueno Está buenísimo Pero no, porque vea Qué jugo de guayaba está bueno Y a la otra vez Agua panela Dicen acá eso No, así le digo yo En San Cristóbal Papelón con limón es este Mira, nos están diciendo Si hay guayaba En el norte del país Es muy común Por lo visto Hay gente más detrás Súper buen jugo de guayaba Pero le dicen guayaba Guayaba Es otra fruta Esa fruta Esa fruta Para ese me gustó mucho Este guayaba Este es papelón con limón O de donde soy yo Que es otra parte de Venezuela Le decimos aguapanela Este es Pero se tiene un nombre acá Algo que hay en el norte Que no recuerdo cómo es Un concentrado de caña Un cuadro marrón Dulce Aquí le dicen otro nombre En el norte ¿Alguien sabe cómo merga Le decimos esto acá? A la panela ¿Cómo le dicen aquí? Me gusta que le digas papelón Y que falopa Y que no No esa Papelón Pero este es más refrescante Este es más refrescante Papelón con limón Papelón es que vamos a hacer Rapadura 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 Pero pará, pará Porque lo dijo Tony Aguilar Y lo estamos dando por sentado No, no, no Es que me acordé Es que me acordé Rapadura También está buenísimo ¿Por qué nunca tomé esto en mi vida? Ese es mi favorito Bueno, mentira Rapadura Ojo Una Yo amo la cultura argentina Pero una de mis críticas No, no tiene jugos Escasez de jugos No, no hay jugos acá Acá no hay jugos O naranja O esas aguas Que les echan un sabor Que son horribles Ah, las saborizantes Este es un jugo muy favorito Que si es común De conseguir un tanto más acá Aquí le dicen Maracuyá Allá, parchita Ah, maracuyá Que es más normal en los tragos Maracuyá Se puso de mueve Se lo ponían a todo Bueno, ese es mi jugo favorito Epa, está espesito Eso es fruta de la buena No, este no Acá me bajo A ver Espesísimo Espesísimo No, pero es que creo que es la preparación Ah, no Mentira Es mango Es mango Es mango Es maracuyá Claro Pelamos por el color Claro Es mango, está buenísimo Uy, este no me da tanto Claro, pero ahora Ahora pruébelo Pensando que es mango Está bueno Es que no soy fan de mango Vamos, ¿verdad? Ferne con grego No, jugos de mierda con grego Yo tengo una sobredosis de mango En algún momento de mi vida Si no habría un carnet de igria Jugos de polonga con grego Y no se llama Si la ficción Se llama ferne con grego Ah, mentira Está increíble Ese huevo mango está bueno No, y estos dos me volvieron loco Veo que ustedes son de esos Que no están de huevo mango Pero pásame luego producción Tu dealer de guayaba Porque está interesante No, pero ese mango está bueno ¿Y qué hay ahí? Esta es una versión de la lasaña Pero esta es una versión Como más venezolana Allá le decimos pasticho Ah, mirá Pasticho Algunas personas dicen Que es un sacrilegio Acompañarlo con plátano maduro frito Otras como yo decimos Que es una combinación Que puede ser acogedora Yo digo que Ustedes tienen algo con el plátano Le ponen banana todo De hecho, yo diría Ustedes tienen algo en contra No, ¿por qué? Es lo que diría yo No, la banana se come Después de que hiciste el corte Es que no es banana Es banana, compadre, por favor ¿Cuál es la diferencia? Pues que son dos frutos distintas No son dos frutos distintos Claro Es como se dice Ni que el odio Ni como le decimos acá Nada más No, en verdad Son diferentes Son totalmente Son las cosas La banana Y otras cosas El plátano Para ahí Acá no recibo Uy, che Voy a aclarar algo De acá en adelante Por cualquier tipo De cancelación futura El conductor De este programa Es bastante ignorante Corta Entonces hace preguntas No, el plátano Es como una Como un bananota Ok Ok Si, es serio En serio Se queda risa Pero no venden Ni super verde Aquí se consigue el verde Exacto Pero si ese plátano grande verde Usted espera unos días Se transforma en amarillo Y sería O sea, nosotros tenemos plátanos ansiosos Acá decís Esto, totalmente Este es plátano amarillo Maduro frito De hecho, esto es lo que estamos hablando Y este es plátano verde Voy a comer Ese es plátano Plátano amarillo A los argentinos no les gusta Yo lo he visto No pinga desgraciado No voy a pingir nada Acá no pinga nada Mirenle la cara Destruyendo a un pueblo Que uno que ha sufrido tanto, ¿no? Uno que vino a este país A buscar ayuda De verdad me gustó mucho Y vino un poco Mucho Me gustó mucho No, parate arriba, porro Es raro Es raro ¿Puedo decir que algo es raro? ¿Es rico? Sí, claro Totalmente Había dicho un consejo Con la cantidad de pibas Que estuvieron conmigo ¿Y cómo fue el sexo? Fue raro Pero no estuvo mal Ojo, hay unas que dijeron Que tampoco fue rico No, digo eso Ni raro, malo Hay unas que dijeron Estilo mango Yo no repito A esto no repito Esta me bajo ¿Por qué la gente Tan preocupada Con que yo me voy a cagar encima? ¿Qué relación hay entre esta comida Y la caca? Bueno, que hay una combinación Ah, jugos Claro, el fernet El fernet para cagar es ideal No, y un jugo de guayaba Ya, esto es la xanta Guayaba con fernet Y tajadas Mira, eso que estás comiendo Está relleno de Palta, mayonesa Pollo Y bueno, cositas A ver Es como un sandwich Yo voy a acompañarte con uno Sí, está bueno Como un sandwich De plátano Es como una tortilla esto Sí, puede ser Porque se compacta No arruina pepiada No arruina pepiada No arruina pepiada ¿Es qué? Alerta, no arruina pepiada Es mango Ahora todo es mango No, no Todo lo que no era Lo que querían era mango Sí, sí, sí No, sí es pepiada Sí es pepiada Pero tiene una cosita Que me confundió Que tiene como un tumbadito Este es el plato nacional Este diría siendo Nuestra milanesa napolitana Ok Este se llama pabellón Perfecto Pabellón ¿Qué tiene pabellón? Arroz Carne mechada Poroto negro Y plátano frito Que no es banana Pregunto desde la ignorancia Antes de que me se enoje ayer Yo voy mucho a un restaurante cubano Ajá Ropa vieja Se llama ropa vieja Es muy parecido, ¿no? Se parece mucho Sí Vieron que tengo algo de cultura Borros de mierda Es que la comida del Caribe Se parece mucho Hay gente grego Que también pensaría Que es un sacrilegio Echarle una cucharada de mayonesa Al pasticho Y hay otras personas Que consideramos Que es una manera De hacer poesía Echarle mayonesa Y en Venezuela A esa gente le decimos Cerdos Cerdos O artistas Bueno, según cada uno Hay una grieta ahí Veo que me gusta Vamos a ver varias Creo que van a ver varias grietas Entre los muchachos hoy Y ahí tenemos lo que es más conocido Hay una empresa acá Que la rompió toda Los Tequeños, ¿no? Sí, el Tequeño Que ya se me dio apoderado De la ciudad Lo vemos mucho por ahí El pasticho está buenísimo Sí Vamos a meterle Estamos compartiendo tenedores Estamos bien Nuevo O sea, la producción Llegó a tres tenedores Muy bueno Muchas gracias Es que es demasiada comida Obviamente tenía que faltar algo Los Tequeños Sí he descubierto Que la comunidad argentina Los adora Sí Yo estoy agarrando por eso Fui al programa de él Y me comí nueve Es que son increíbles La gente va a salir con hambre Este programa Está bueno el pasticho El pasticho está buenísimo Pasa que el Tequeño frío Está malandro Es un tiro en la pija ¿Estamos de acuerdo? Claro Sí, Tequeño frío No es lo más conveniente No, pero es dificilísimo Hacer un Tequeño malo O sea, hay que hacerlo a maldad Hay que esmerarse Sí, sí, sí Bueno, vamos a un minuto más A que esto baje Y va a arrancar el programa Que arrancó con una cosa gastronómica Que nunca pasó en la vida Pero estuvo bueno Estuvo bueno Y además Yo no comía nada hace seis horas Y nos vamos a caviar ahora Así que también Estuvo bueno y estuvo sano Las dos cosas Le voy a dar un cumplido Apenas anunció usted hoy Que nos presentamos aquí Muchos venezolanos Aquí en Argentina Se emocionaron Estilo Si fuésemos a salir en Tinelli Nada, no mire ¿En serio? ¿En serio? Me escribían A mí me pusieron un mensaje Lo lograste Yo ¡Wow! Sí, en serio Así se siente Eso habla O muy bien de usted O muy mal de Tinelli Sí, sí, sí Sí O sus fans no los quieren mucho No le tenían fe a algo muy bajo También, ¿eh? Hay que ver qué aprecio Le tenían ustedes también Vamos a arrancar La mayoría de los que están acá Los conocen los chicos Los que no Son dos comediantes de estándar Venezolanos Que son muy buenos los dos A mí me gusta hacer este programa Y lo digo ahora Después no lo puedo decir No Que me gusta hacer este comediano Me gusta hacer este programa La dilexia Comedante de estándar Ah, está bueno Siento que nosotros tenemos esta necesidad De si vamos a contar algo Que vaya Aunque no sea un material Hacia algún tipo de remate Sí, sí Acá viene mucha gente Y le está mal que diga esto Que termina de hacer la historia Y yo digo Ah, ok ¿Y a dónde íbamos? Y trató de rematarla Si puedo yo ¿No le ocurrió cuando Conoce a alguien Que no es comediantes De estándar Y cuente una historia buenísima Pero la cuenta horrible Sí Yo no hice hijo de puta Si yo como era eso Sería una sensación Y usted vino a contar lo horrible No, y después tenemos algo Que es como también Medio egocéntrico Que es Visto en la misma historia Con una persona Y la empieza a contar Y vos la sabés No, no, no Pará, pará Pará Porque le vas a cagar A tiros a la historia Y te hace mucho eso De que la empiezan a contar Y cuando ya está chota Te dicen No, seguí vos La arruinaste ya No puedo levantar esto Uno va diciendo Eso no había que decir ahorita Sí Hay un orden Exacto Sí, sí Hay una obsesión total Vamos a arrancar Con la primera pregunta Bienvenidos a Fernández con Grego Y me gusta esta pregunta Con usted Vamos a brindar Salud Me voy ganando por un poquito Salud Sí, bien Metele, metele Si se acuerdan más que nada Ustedes Dado que el Fernete de Venezuela No es furor Estamos de acuerdo No Nada, en absoluto Y escaso diría Creo que nunca vi Fernete de Venezuela Si se acuerdan de su primer Fernete Esa es la pregunta Yo recuerdo el mío Primero lo odié Y mi amigo Arit Me dijeron Es que no tuvo la peor experiencia Porque me dieron uno Del que ya viene mezclado En la Ah, bueno Tomate Fernete Por eso Entonces ya apenas lo probé Dije No, esto está horrible Y me dijeron Claro, es que probé Que no era Mirá, a mí me duele decirlo Porque hemos peleado con ellos Pero hay una sola marca de Fernete Diciendo esto Capaz me estoy anulando Con otras marcas Primer Fernete No lo recuerdo tampoco Yo creo que fue No, creo que fue que me dieron un poquito Y dije Gracias Pero me estoy tomando un ron Y lo dejé ir Pero recuerdo que anoche Porque está muy cercano Esto puede ser un sacrilegio Me tomé unos shots de Fernete ¿Ayer a la noche? Shots, sí Ah, y hoy viniste acá Ah, buenísimo Fueron dos nada más Estaba haciendo show Fueron dos nada más Pero dije Dos shots de... Esto me va a mandar a cagar Pero entiendo El Fernete de Venezuela Siempre es con coca Con coca Ahora con coca Siempre, no hay otra manera Lo que sí iba a decir Es que esta Creo que es la primera vez Que bebo Fernete preparado Por argentinos Y sí lo preparan mejor O sea Natalia Porque yo lo había bebido antes ¿Cuál es el porcentaje de Fernete? A Natalia siempre le dicen Que lo prepara mal Bueno, porque yo lo... Imagínense los que había probado yo Imagínense los que había probado yo Nuestros estándares venezolanos Están muy bajos de Fernete Yo siempre lo había probado Y me sabía muy amargo Muy amargo Este me parece que está En un nivel... ¿Cuál debería ser el porcentaje? Sí, teneno, igual estoy de acuerdo Tomé... Cuando yo tomo antes el programa Y no arrancamos Porque está rico A veces que lo tomo Y voy a esperar a que arranque el programa ¿Cuál debería ser el porcentaje correcto? De coca, Fernete Se supone que 70-30 Y hay una cosa como entre provincias acá ¿70 quién? 70 la gaseosa Y 30 el otro Se toma muchísimo En Córdoba Es como agua De alguna manera Es una provincia que toma Fernete Como... De verdad Como toman agua Y ahí lo toman 50-50 Y es verdad No es un... Yo voy show de gira O en Tucumán, en el norte Vos ves que el de la barra Empieza a servir de Fernete Como monstruo Y pará porque va a ser horrible Y después tiene que ver con la noche El primero lo hace 80-20 Y a... Después sin... Dame Guaid Goza Y lo tomamos igual Ok, ok Vamos a hablar del amor Encanta No en nada de ahora ¿Vos estás soltero? ¿Ahora soltero? No, yo tengo novia ¿Vos tenés novia? ¿Vos también? Sí Perfecto Pero vamos a hablar No me interesa su actualidad Dado que no es un promachimento Sino que vamos al pasado Y le quiero preguntar sobre su primer amor Y la pregunta tiene dos aristas La primera es un primer amor medio platónico Que puede ser alguien de la tele Un maestro, una profesora o algo Y después el primer amor ya más primaria, secundaria De esa persona me gustaba ¿Se acuerdan? Yo creo que el primero fue una... Una niña que estudiaba conmigo ¿Qué edad? Tenía como... Que sería como siete No, como ocho Ocho, chiquito Y se lo... No, no se lo fue ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba? Porque era como... ¿Sabes cuando es como nervios? Ah, me da nervios Sabes niños Que esto me da nervios ¿Sabes que el niño es nervio o jalarle el pelo? Esas son las reacciones del niño Claro Si me gusta me da nervios o la lastimo O sea, son como... Sí, sí, sí Es como una cosa del famoso De los que se pelean, se aman y demás Y también recuerdo que es curioso No solo por mal ni por bien Que además de ser como la primera persona Que sentí que me gustaba Era la primera persona judía que conocía Sí, porque... En serio, porque la ciudad donde soy yo No hay mucho... El dato es muy random Pero la ciudad donde soy yo hay menos En Caracas por lo menos hay más Entonces tenía esas dos O sea, porque me generaba como intriga De que me gustaba Y además intriga que para mí era más exótica Claro Como prohibida Claro Igual los comentarios que derrosan El antisemitismo a mí me pone nervioso Y me da ganas de cargar el pelo ¿No? La mentira ¿Se lo llevaste a decir? No No, nunca Nunca El primero de niñito Yo nazco en Caracas Pero me crié muchos años En mi vida en Puerto Píritu Que es un pueblo playero de Venezuela Y ahí va mucha gente como a vacacionar Entonces mi primer como amorcito Fue una chica un par de años mayor que yo Yo tendría como 7, 8 años 9 como mucho Ella tendría 2, 3 años más que yo Se llamaba Carla, recuerdo Yo sí le declaré mi amor Y como decimos en Venezuela Le pedí el empate Le pedí el empate Así se dice Para que seamos novios Cuando tú quieras Vamos a empatarnos Vamos a empatarnos Vamos a empatarnos Acá el empate se ha gotado aburrido Es un uno a uno que fuiste a la cancha Y dice ¿Por qué fui? Y el empate me aburrido es el amor Tú dices le voy a pedir el empate a la chamita No Y de chisme estos se empataron Ah, es verdad Me encanta la expresión Llevé a Carla a la caminería que había Por el lugar donde vivíamos Le pedí el empate Y Carla me rechazó Me rebotó como decimos Porque le gustaba un chico Que se llamaba Adrián Que vivía en mi mismo edificio Un par de pisos más abajo Ahora Adrián era un hijo de puta Tanto así Que ese mismo día Un par de horas después Carla fue para allá Después de rebotarme Y romperme el corazón A decirle algo a Adrián Y Adrián Éramos unos niños recuerden 9, 10 años máximo Adrián le escupió la cara A Carla Pero Adrián era Adrián era un maldito Adrián era un maldito Y ahí es cuando me di cuenta Que era una persona Un tanto vengativa Yo pensé Ahí está Sí, hombre Es que yo Ahí está, bien hecho ¿Quién te manda a rechazar el amor, Carla? Solo impresionante Lo primero que pensé Para vos es un gol ¿Quién te manda a rechazar el amor, Carla? ¿Rechazaste a mí? Fíjate esto Fíjate Yo no te hubiera escupido nunca De verdad Yo he tenido pocos rebotes Pero no es porque tenga mucha suerte Sino porque lo he intentado muy poco Yo soy muy asustado No, escuché eso en tu material Que tenés una técnica Que básicamente no va a hacer nada O sea, a mí me ha Por eso es que no me acuerdo Una en específico Porque me ha gustado en la vida Muchísimas personas Y no se los he dicho Por el miedo al rechazo Durante muchísimos años En mi vida Me gustó mucha gente Y jamás se los dije Muy bien La siguiente pregunta Tiene que ver Con la primera vez Que la rompieron el corazón La acabo de contar ¿Fue la rompiste recién? Gané ¿Alguna de grande Pero te pasó así Llorar por amor, no? Puede que sí Pero no sé Si una específica Así memorable Que me haya roto Así el corazón Fue la primera Entonces ella tenía Una costra creada Después de Carla Sí me acuerdo una vez Me frenzonearon Pero en un nivel Que no tenía sentido Que era frenzone No fue que yo me ilusioné Sino que estábamos Saliendo La cosita para adelante Yo ya era grande Tenía como 26 años Y de repente La muchacha me dice La invito a algo Y me dice Como que No puedo ir Porque la persona Con la que estoy saliendo Ahí yo me estaba enterando Te tiene celos Y yo le escribo No, pues tiene razón Claro Y sí Le digo Ah, pero ahí Soltaste lo tuyo Y le dijiste algo Claro, porque yo creí Que estábamos saliendo O sea, es que no es que creí Entonces me dice La persona con la que estoy saliendo Te tiene celos Y yo le dije No, pues Esa persona no está mal O sea ¿Cuántas salidas tenías encima, Víctor? Como, vale Como ocho Ah, no, pero tú también No, no, no Pero, ojo, no Pero, coño No, no, es que le estoy diciendo No era que yo era el tonto Es que me querían hacer la jugarreta O sea, me querían hacer creer Que yo malinterpreté todo Claro Yo no malinterpreté nada No, 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 nada Ajá Y como que después me decía No, pero es que yo no estaba viendo La relación civil Y entonces Como la estaba viendo Nunca hemos tenido una salida Que no sea Que si usted y yo solo Hacer algo Y que Ay, así sí Claro Estamos saliendo en grupos Exacto Claro Y ustedes tenían coito No habíamos tenido coito A eso mi argumento es Que para ocho salidas Oye Para que algo suceda Pero, ¿qué ocurre? Y hay una señal Claro No, es que yo sé No había beso, ¿no había un beso? No había, pero No, ya va Eso es malinterpretante Víctor Ya va, ya va Estamos con la pareja nosotros Había roces Allá había roces Había Ya había metido en mano Pero qué ocurrió Es que yo después Me puse a pensar Habían roces Sí, no, no Porque yo usualmente Y más en esa época Yo más bien era La primera cita Si no Yo ando en lo mío Claro Y después descubrí que en esa época Ella lo que estaba era Cocinándonos a los dos ¿Ves con el que se quedaba? Exacto ¿Ves con el que se quedaba? Y descubrí que yo era El de reserva Ah, en plan B Ajá, y apenas este es tu Y cuando este dijo No, este está flasheando a cualquiera Exacto Fija de puta Y no, pasa, sucede Y cuando te refieres a roces Te refieres a cuando haces un brito No, esto ¿Sabes? Esto A ninguna amiga le pongo la mano ahí Exacto Un pifo en la cara Exacto ¿Eh, me gustó? ¿Me gustó? Buena mano Es que la tengo Sí, sí Es un buen soporte Yo me calenté y no me tocaba a mí Imagínate Buen agarre Buen agarre Voy a decir algo Es muy cálida Es cálida Es cálida Básicamente una calienta pavas Y ja... Guau, qué fuerte No, no sabía que terminaba sin oración Hay que leerla entera antes de leerla Me doy cuenta de eso Acá nos llamamos calienta happy Me gusta porque la gente va fuerte al medio Eh, por cierto Que aquí al pene o al huevo Como le decimos nosotros Le digan happy Bueno, belleza Claro, pija al revés Sí, ahí todavía no Pero es belleza Gracias Y me gusta que le digan huevo a la pija Es raro Sí, es raro Porque el huevo está abajo Pero es como todo Sí, sí No, no, no es todo No es todo El huevo es solamente el pene Y lo otro es las bolas Lo otro es las bolas No estáis unificando Pero sí es raro Cuando usted lo ve fuera de Venezuela Es raro porque no se parece un huevo Uno puede decir la presión Chupame el huevo y las bolas Claro Son dos cosas distintas Por supuesto Pero para mí es como decir dos sinónimos No, pero no Pasamos la raqueta y la paleta De hecho, tú puedes tener mi permiso Y mi consentimiento Para chuparme el huevo y las bolas Bueno, capaz no Ahí a lo mejor Si hay que tener otro nivel Hay que tener más confianza Responsabilidad testicular Hay que tener ahí Responsabilidad testicular Y mojas sin responsabilidad Nadie le está entendiendo De dónde llegues Ya se está poniendo raro el programa Adivieron feyuporn Dos venezolanos y un argentino Se pasan de pernero Se vienen reventando Tú venezuelas Una argentina En one pernet La siguiente pregunta Me parece joda Por cómo venimos Les pregunté Su primera vez En el amor La primera vez que lo rompieron el corazón La siguiente Lógicamente es su primera vez sexual Si quieren contestarla Hay gente que no le gusta Contestar eso Y lo respeto Es la mía fue aburrida La mía fue aburrida Fue con mi noviecita para el momento Tenía 16 Si no me falla la memoria En el mueble De la sala de mi casa Mientras mis padres estaban durmiendo En el piso de arriba Ah, pero no están aburrida Hay diversión ¿Cómo en el mueble de la sala? En el sofá En el sofá Perdón En el sofá de la casa No, pero eso el mueble Es un escritorio El golpe de ahí No, no, no Fue en un sofá Mientras mis padres estaban durmiendo Misionero 25 segundos Quizás Perfecto Y ya Implicable Aburrido No, está muy bien Yo siempre digo acá que no remen Lo que no hay que remar O sea, lo que no pasa nada Se corta en YouTube Y listo Y seguimos Yo tuve una como a los 17 Pero fue nada O sea, como que La muchacha sabía demasiado Y yo nada O sea, fue como que no contó Porque era como que yo no hice O sea, yo no hice nada y tal Pero después Te cogieron a vos, digamos Sí, pero ni bien Ni me cogieron bien Porque luego a los 20 Que fue la segunda Que es la que yo cuento Ahí sí me cogieron bien Igual me cogieron Que recuerdo que yo estaba Hasta tan asustado Porque, ¿sabes? Que uno se imagina Que uno dice Si uno ya tiene 20 años Ya está de creer Que uno es un maestro Y yo no tenía No tenía ni idea Y hasta me asusté Y hay una mochila del hombre ¿No? Como van pasando Yo debuté en los 17 Y me acuerdo que era como grande Respecto a mis amigos Igual yo Yo tenía 16 No, aquí los cuentos de Argentina Yo sí, debo decir Muchachos Son muy prematuros Sí, 13, 12 años Son muy prematuros Que si a los 13 Ya andan que sin el matiné Casi que me quedo Merca y todo Y que pero por Dios Sí, sí, sí Yo he visto unos TikToks Sí, sí, sí Pero Dios mío Sí, bueno Pero así también está el país Está hecho por hongas No es algo bueno No es que estamos ganando Los Juegos Olímpicos De la juventud Bueno, es una poronga Pero la de los 20 años Recuerdo que yo Me asusté en el último momento Y le dije No tengo condón Y a mí me dijo No importa Yo sí Y yo ¡Claro! No, no Yo sí tenía Porque yo sí quería pasar Por eso Vos tenías Pero no querías hacer la droga No, pero al final me asusté Porque no, esto va a quedar mal Y dije No tengo Ella dijo Tranquilo Yo aquí sí traje Y dije Bueno, ya que no puedo hacer más Yo estoy arrinconado Pero hay algo medio boludo De posta Este medio patriarcal De que el hombre No puede decir que no también ¿Viste? Es como O sea Si una mujer te apura Como Eh, que su puta gana Va a coger Y por ahí no tenés ganas Sí, pero Aquí no fue una situación Que me sentí violado O algo así Era más de nervios Que no quería quedar mal O sea, sí quería Con la muchacha y todo Pero yo decía Ay, no Esto va a ser Claro, me voy a cagar Te asusté por la oreja O sea, era como ¿Qué voy a hacer? Y te asusté a saltar Digamos Vos te vas ahí Y te asusté a saltar Me tiró Yo creo que alguien Con más experiencia ayuda No me pasó esa primera vez Pero yo sí tuve una experiencia Con una mujer mayor Que era mi profesora En algún momento Ah, mentira El sueño del pibe Sí, no Sí, en ese momento famoso Está raro Pero no está famoso No, no te había llegado Pero sí Yo estaba en los últimos años En el colegio ¿Vos en el colegio? En el momento Sí, en el momento No, pero a mí vos sos de eso De brazos Sí, no sabías eso, Víctor No sabía No me llegó el mail Sí, pero Ferraro Iba a un pequeño Pero no quiero ningún problema ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Así escucho la historia No, no, no No, pero mira Así se hace como Me enseñaron a mí Cuando fui mesero Bueno Bueno Empezó Empezó como Un algo muy kinky También porque era prohibido Y además Me acuerdo que le dediqué Mayor que yo Me quiere conocer O sea, su profesora La quiero desolver Con su forma Bueno, entonces El problema fue Empezó bien No, ni tú y más atrás Perdón Ok ¿Cómo empezás a tirarle onda A tu profesora? Claro, muy raro Yo sabía que me iba a meter En este poquito Yo sabía Qué problema Hay una backstory Que me interesa más que el acto ¿Qué pasó? Voy a ir a esa clase Y la miraba ¿Cómo fue? Salíamos al colegio Y nos íbamos al metro Al subte En Caracas En varios de los alumnos Y ella también Y empecé a sentir roces Pero ¿Qué era roces para mí? El hombrito Ven acá, acércate ¿Qué era que cuando vas caminando Hay como un contacto Que tú dices O que en la adolescencia Un roce alcanza para cinco bajos No, yo lo tenía parado Yo bajaba Un roce Un roce Son cinco bajos Ah, un roce Esa es la tasa de cambio El día que decidí Mandar un mensajito de texto Para la época Y decir Busca esta canción Fue el día que Hubo una despedida De besito Muy baboso ¿Con la profesora? Claro Fue como que ella se acercó Y en vez de ser cachete Cachete Fue labio cachete Y un tanto O sea, cuando Como A media luna No, no, no No hubo contacto En el labio nunca Pero fue babosito En el cachete Así como Uy, usted agarró esa baba Y dijo Claro, y dije Uy, no Y aparte Estábamos caminando al sub Estaba sudadito Había una situación Claro Entonces, bueno Una cosa llegó a la otra Y terminábamos yendo A su departamento ¿Qué pasa? No, para Pero una cosa No termina en la otra No ¿Qué ocurrió? Yo creo Cuando ponés primera con la profe Cuando ponés primera con la profe ¿Cómo pusiste primera con la profe? Es que esta es la parte Que no quería llegar Ella estaba casada Un día Después de un beso baboso Me dijo ¿Quieres venir a la casa? Vivo cerca Y me fui a la casa Y entonces Ahí fue cuando Yo no sabía que estaba casada Ahí fue en mi cuenta Estaba casada Porque había fotos Y demás Ah, claro Usted vio fotos Claro Yo dije Yo no sabía Entonces llegó Y bueno Y usted ya sospechaba No, yo sabía Yo voy a estar Afortunadamente Ya había tenido algo de contacto Vos 17, 18 años Sí Pueblada del colegio Nervioso, calculo En la casa de la profesora Sí, sí, sí Pero también Que había pasado Y esta es otra confesión La tengo que hacer Y no sé si la dejemos O no en internet Pero no me atraía tanto Ok No era tan arrasiada Físicamente en mi opinión Pero se puede dejar ¿Se puede dejar? Ok, perfecto Porque si no estamos bien Era una que tiene que gustar Todo el mundo Si no me gustaba Claro Pero el quinquines del cuento No, no era el quinquines La presión social Claro Todos mis amigos Comente a la profesora Todo el mundo Dale Cómo lo vas a hacer El esposo diciendo Me estoy yendo a trabajar Para que se la cojan Y es incapaz El esposo no se la quería coger Ajá Era la presión social Mis amigos Claro, claro Entiendo, entiendo Entonces bueno Ese día terminó pasando Y lo complicado fue Que yo tenía 17 años Para el momento Y pasó una o dos veces Y me llegó a mandar Unos mensajes Diciéndome Me siento complicada Quiero que quiero dejar A mi esposo Quiero que intentemos algo Y yo tenía 17 años Y ni siquiera me gustaba Entonces me caí yo En un hueco horrible No quería ir al colegio No quería ir al colegio Me sentía mal Me sentía mal conmigo O sea fue una situación complicada Horrible No es algo que disfrute O que recuerde mejor Como que fue un gozo De mi vida Yo estudié en la universidad Con una muchacha Que era lindísima Lindísima, lindísima Que había sido Miss y eso Y un profesor empezó A tirarle onda Mucha onda, mucha onda Mucha onda Y ella me decía Como que nos había mucho Como amigos Porque a vos te encantaba también Digamos Porque vos eras una realista No, de hecho Era como yo era muy poco lanzado A mi también me gustaba ella Pero como yo era muy poco lanzado Y no intentaba nada Ella como que se sentía Claro Eras el único Que yo intentaba algo Perfecto Exacto Entonces como que me dice Amigo de ella Una vez Ella fue a una boda Y se encontró Al ex Que acaba de terminar Hace poco Con otra Al ex Que había terminado Como hace una semana Con otra tipa En una boda En noviao Ok Y ahí el sábado Estaba el profesor No Y ella me llama Y me dice Me voy a coger al profesor Para que mi ex aprenda y tal Yo le decía Ahí nadie va a aprender nada Claro Le dije Nadie va a aprender nada O sea Ahí esa historia No va a aprender nada Y ella seguía, seguía Y ella diciéndole No, no, no Y de repente dice Pero si me lo cojo Le pido que nos pase a los dos Yo le dije ¡Cógetelo! ¡Cógetelo! Hay que Alguien tiene que ponerse la camiseta Alguien tiene que ponerse la camiseta Ese ex tiene que aprender ¿Cógetelo? Ese ex tiene que aprender Aparte, pará Ella es muy inteligente Porque también sabía Que de esa manera Ella necesitaba Que vos le digas Que sí, polio O sea, sí Que sí Él era lo que necesitaba Claro Ella necesitaba apoyo Y yo le dí todo lo apoyo Lo que sí Debo decir que fue horrible Es que fue una matemática Y en ingeniería El otro semestre Usted ve La matemática Y como yo no estudié Una verga Para esa matemática Porque ya lo cojo No, me tocó estudiar No, agarró a la mía Le dijo Ahora te vas a tener que coger al otro No, no, no Me tocó estudiar Demasiadísimo Porque yo decía Maldita sea Porque casi que Yo mismo le dije Al otro profesor Bueno Ahora me lo cojo yo Por eso Este me toca a mí Y pasamos los dos Terminamos con el amor Si no me equivoco Sí Terminamos con el amor Vamos a ir a jugar para allá ¿Están listos? Vamos a jugar a The Shot Con mis amigos Con Manuel y con Anute Vamos para allá ¿Tenés shows pronto? ¿Podemos decir eso? Sí, tengo shows Todos los jueves aquí Capital En el Picadero Ah, estuve ahí Muy lindo el Picadero En la esquina En la cortada Sí, muy lindo Muy bueno En el Picadero Vayan a verlo Hoy me escuché un show entero De él Una hora Me reí Iba en el auto Es difícil reírte Con ruido Yo veo mucho stand-up Y no me río Y la paso bien Y menos si no lo estoy viendo Y me iba riendo Muchas gracias En serio Así que vayan a verlo Y yo cuando estoy Y la paso lo tiramos El 16 El 16 En el Teatro Picadilly A 21 Ah, acabemos el horario Bien A 21.15 Estábamos trasnoche Y me echaba los huevos Sí, trasnoche Horrible Ah, yo un día hice un show Trasnoche Con Lucho Con Lucas y Lucho Y al final de la noche Ellos me decían ¿Por qué la función Estará tan suave? Le decía Porque son las 2 de la mañana Y así que ¿Quién ir a morir? Van a jugar entre ustedes Ok Eso tiene fernero Tienen que ir fondeando Si alguno está medio cagón En alguno Yo, o sea Cada uno de ustedes Tomo yo uno Le sacrifico Así que vamos a la par ¿Quieres arrancar? ¿Quieres arrancar? Vamos Arranco yo Listo, arrancó Está acá Tranquilo Eso me sirve Bueno, el primero Es para el anfitrión del programa ¿No? Sí, bien, bien Ya que vivo Es una traducción O sea, me parece que es cordial Porque de aquí se genera Y no lo digo vendiendo humo Es una amistad Y nos veamos Nuevamente A vos te tengo más cerca Así que veámonos A ver, a ver Uy, hijo de puta Y el primero El otro invitado También debería ser Para el conductor Es más Si pudo más de dos o tres Estos Duro Sí Bueno, pero estaba bueno Sí Ahora me puse nervioso Porque me gustó Vamos Vienen uno y uno Vienen con una efectividad Impresionante Ay, pensé que sí Le tenía fe Ok, dele Vamos Va Manuel Uy Cerca Está un poquito de miedo No Uy Ahí está Bien Yo creo que Debería haber un premio Para tu proyección Que consiguió una comida Venezolana tan buena Y el primero No me tengo No, lo que no vale Ahí está, muy bien Peor show que se acuerden Peor show que me acuerde He tenido muchos peores shows Pero uno Fue En un hipódromo Pero no en O sea No es que cerraron el hipódromo Para hacer el show Una Es carrera de caballos Y nosotros éramos El show después de la carrera Claro Y nos tocó Se vivían en clubs Como en equipos Sí Nuestro show era con el club Del que perdió Los que perdieron Ah, el ánimo No, esa gente había perdido Camionetas Plata Muchísimas Y yo me acuerdo Y vos ha sido gracioso No Ahí me tocó el segundo El que le tocó el primero A mi amigo Un tipo todo bravo Le hacía Porque estaba hablando por teléfono De unas transferencias De una plata que había perdido Ah Sí Que bajen Que bajen Fue horrendo Porque le hicimos un show A una gente que había perdido Muchísimo dinero Y tuviste que salir vos igual No, claro Porque yo quería Ganar dinero Quitarle más dinero A esa gente que había perdido O sea, fue yo Que le había perdido Él me lo hizo a mí Y yo se lo hice a él ¿Viste? Sí, de verdad Fue un show bien raro El mío fue Perfecto El mío fue Una vez en un barro muy grande Yo estaba haciendo un chiste Acerca de De mi hermana menor Que es adoptada Estaba haciendo un video Acerca, bueno Mi experiencia con una hermana adoptada Y recuerdo que Una Uh, este es cierto Están parejos Voy yo Una mujer en el público Empieza a decir Tú no puedes hablar así De tu hermana ¿Qué te pasa? No hables de esto Entonces bueno Uno lo controla Sigo con mi chiste Sigo haciendo el chiste De mi hermana Y ella empieza a llorar Desconsoladamente ¿La tipa? La tipa En medio del público Llorada desconsoladamente Y otra amiga No, no, no Y entonces se paraba Como si se fuese a ir Y la amiga la agarraba Y la sentaba No te vayas Y eso pasando En medio de mi show Entonces bueno Se puso la situación incómoda Logré terminarlo Y al final del show La chica se acercó Para decirme El tema era Que ella recién había Adoptado a una niña Y que no sabía Si decirle o no A la niña Si era adoptado Si esperara que sea más grande Y estaba pasando por una cosa Entonces Por eso es que había Como cruzado cables Y había empezado a llorar En mi show Que me lo dañó ¿No? Me lo cagó Me lo cagó Por sus problemas Pero bueno Me sucedió Tampoco Ay no La puta madre Lucas cuenta mucho Una anécdota que tuvo conmigo Yo conseguí un evento Rarísimo Cuando no teníamos mucho trabajo Al principio Y íbamos a hacer lo que hubiera Y era un chabón Medio millonario En una casa toda blanca Piano de cola blanco Una macbook pro Todo blanco Y un balcón Hacia el living Que tenía en su cama Medio romano ¡Epa! Y esto se pone Dos a uno Yo acabo a clavar uno Pasaba que me hice inafecto Pasaba una situación horrible Que era Salgo yo Y era el tipo sentado En su silla enorme Tipo de rey blanca Siete pibas Él solo Un barman Le está haciendo la fiesta A una chica Ahí está Ay la puta Tenés muy difícil De ganar este partido No yo creo en ti Víctor Tú puedes Mirá como no queremos jugarlo Se ve que no le podía pagar Entonces armó toda la cosa Porque le quería gustar A una chica Entonces armó todo el chico Che, vente a casa Que es un plan de casa Y esa chica Le tenía a mi mal tipo E invitó como a cinco amigas A siete amigas Para que vayan Y empiezo yo Y no hago reír Porque imaginate Que hacer reír Para siete personas En un living No es fácil Era medio nuevongo Y le hago a Lucas Zenia Lucas me salva Y me dice Tranqui voy yo A Lucas le empieza a ir muy bien Y al flaco no le gusta Que le vaya bien Y me empieza a hacer cara de Fue así el gráfico Claro Empezó a riéndose Ja, ja, ja Cuando se empezaron a reír mucho Las pibas Me empezó a mirar No, me haces así Y yo le hago a Lucas No, y me dice ¿Qué querés que haga Estándar para medias? Que reúne Claro, que no no Que no me trabajo Ah, ahí está Y el pibas dice Que vuelvo Y volví yo Pero como que era el malo Exacto Que vuelva el malo No, nos fuimos Como cobramos la pelota Nos fuimos lo más rápido posible Me acuerdo que el micrófono Era todo dorado Todo era mucho Ahí está Guarda Guarda con la lógica Guarda con la lógica Sí, me cogemos cargo La Nutra Es nuestro embajador ¡Uy! ¡Histe puto 1 a 1! ¡No! No, viva ¡No! ¿Cómo le dicen a ustedes Hacer pecho frío? No lo estoy delirando Al muchacho Cuando alguien arruga Puede ser Pecho frío Bate quebrado Si lo quieres Envenecer Bate quebrado Bate quebrado Ofensivo Es ofensivo No seas bate quebrado No, no, no No me bate quebrés ¡Aaah! Uy, a ver Saturé seguro No, vale Tiene medida Viene una racha ¡No! ¡Aaah! ¡Sí! Bueno, cuénteme No, mentira Antes era mi negación ¡Aaah! Se lo más celebró ¿Qué hora es? ¡Uy! ¡Hijo de la gran puta! Está muy bien, ¿no? ¡Ay! No, 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 no ¡Aaah! 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 Ahí está, me gusta, me vio de esto Algo que le envidie el uno al otro La forma en que habla en... No, de verdad Me está diciendo que no seas tartamudo Pero por ser tartamudo decís No, no, no No por ser tartamudo Manuel tiene muy buena locución Buena locución, sí Pero muy, muy buena locución Era locutor, hablamos a la hora de tu carrera Estudié todo Estos ciliados Te bajaron de la radio Sí, sí, sí Muy divertido No, pero de verdad Sí es muy buena locutor Si usted quiere que sea gracioso Él tiene... La voz graciosa Él tiene una rockera seductor O sea, él tiene... Tiene ahí varias No, él tiene... La va tocando Y tiene varias Él tiene un acordeón de locuciones Muy bien Armado Víctor tiene un estilo de hacer crowworking Estando como hablando con la gente En el que puede sacar mucha información Sin jamás resultar ni medianamente ofensivo Claro Siempre es muy naive Es muy inocente Pero saca un contenido increíble Y ese estilo es algo que se desarrolla Con 47 años Haciendo stand-up Como tiene el señor Víctor Qué lindo el momento este Que se dio entre los dos Y dijeron cosas lindas Y ahora quiero ganarle a este hijo de puta Ahora quiero matar a este ocho marico Y ahora usted se piensa que yo lo voy a dejar así Yo arme el procedimiento No puedo Lo perdí Para que alguno diga algo malo del otro Ahora es lo que quiero ahora Si se animan una mala del otro Que quemen al otro con algo La gente no sabe que Manuel de esto es esto A ver, qué puede ser Bueno, yo es que se va a morir Porque el alcohol Ya el entregrado tiene ¿En qué temporada van? Eso no es un secreto ¿Por qué temporada van? Estamos grabando la 15 ¿Cuál es la temporada 15? Todas las semanas A la mañana se va a morir pronto Yo de Ferne con Grego voy tres Pero que fueron largas Pero aparte Escabio todo el día de mi vida Que leí una nota Que vos dijiste que no tomas por fuera del programa Eso, ¿verdad? No trato de tomar casi nada Claro Yo tomo masa por fuera del programa Pero graba todos los días Pero graba todos los días Por ti mi vino tinto Te dijeron que te ibas a morir Por ti Venezuela Te dijeron que te ibas a morir Y no te gustó Ahí está Ahí está Quedó la negativa Volvemos para allá Gran final Tremendo Volvemos para allá Les quiero contar Mientras tanto amiguitos Que este momento hermoso Estuvo esponsoreado Por los amigos de Alical Que está indicado Para alivio del malestar Estomacal Que se acompaña A dolores de cabeza A mí me dieron de esto Para los ratones entregados Me dijeron Te va a quitar las cosas Dolor de barriga Dolor de cabeza Es hermoso Y dije Una maravilla De verdad Gracias papá Acá te dejo dos Y hay dos para cosas Y de hecho hay unas cajas Tengo una caja para cada uno Cuando me llamaron de Alical Para estar en este proyecto Dije Hermoso El mejor esponsor imposible Los quiero muchísimo Alical hay un webshow venezolano Que se llama Entregrados Si estás interesado Arroba Entregrados Entregradoswebshow Arroba gmail.com Exactamente Exactamente Alical se vende en muchas partes del mundo Así que Y vos tenés gente En todas partes del mundo Y aparte tenés muchos venezolanos Que residen aquí Y por ende pueden comprar Alical Así que después les voy a pasar El Instagram es Arroba Alical Argentina Les pido un favor A la gente que está mirando No les cuesta nada Son dos clics Y con eso me dan una mano enorme Vayan a seguir a Alical Y a comentarle algo En la última foto Que puede ser algo así como Gracias por ayudar A los borrachos del mundo Listo Me gusta Gracias por ayudar A los borrachos del mundo Es un lindo Me lo van a comentar Así saben que tenemos aguante Pueden poner la bandera de Venezuela Para que vean que fue un programa Eso Banderas de Venezuela por favor Banderas de Venezuela El último puesto de Alical Y a seguirlo No les cuesta nada A ustedes me dan una mano enorme A mi Le agradezco a la gente A la gente A la gente Vamos a ver la publicidad Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si lleguemos a amarnos O adiarnos Yo no sé ¿Quién va a estar aquí? Alical Y aquí estamos Y la siguiente pregunta es ¿Se acuerdan? Ya que estamos Exponsidos por los sonidos de Alical ¿Alguna anécdota que tengan De ir a trabajar Habiendo vivido mucho La noche anterior Y con dolores de cabeza Y dolores de panza? Lo que pasa es que ahora Yo trabajo Ahorita yo trabajo Mientras me viene Ratón 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 por ahí puedo decir Ahí está Bueno Ok ratón Lo que pasa es que Bueno mi trabajo ahorita Como incluye tanto El alcohol Consumo de alcohol Es muy común que al otro día Esté en ratonado En ratonado Así que A cualquier cosa He tenido que ir en ratonado Y alguna O antes por ahí Cuando llegaron a trabajar De otra cosa Que si bien sé que vos viviste Casi siempre en la comedia Y vos estabas en radio Pero algún día Que fuiste reventado Que costó Lo que sea Por ahí en un laburo artístico Una mañana que haya costado Que te acuerdes Bueno si Recuerdo Recuerdo un día Que tenía que hacer Una suplencia en radio Con Luis Chaten Que es un periodista Un locutor Comediante venezolano Muy grande Y muy famoso en radio Y hacer un programa con él Es como una situación Grande Es algo importante Para los locutores En Venezuela Como venida a Ferneca Como venida a Ferneca Un griego en Argentina Claro que si Y bueno la noche anterior Me salí de fiesta Tomé mucho Conocí a una chica Me fui con la chica A un tel A un tel Todo mal Fuiste a fondo Si me fui a fondo En el boliche en el que estábamos Eso fue en Caracas Y le robaron la cartera Estamos en el San Ignacio Todas malas Todo tiempo Vos pensaste Todo esto es tiempo No tenía teléfono Igual fuimos al telo Y pasamos la noche Pero al otro día No tenía como movilizarse Entonces yo con el carro Le tuve que llevar de Caracas A la Guaira Que es como decirte De Buenos Aires a La Plata Es una hora de distancia Y el programa de Luis Chaten Era a las 6 de la mañana Yo tuve que cancelar No pude ir a Chaten Y fue que Claro Le estás cancelando A bueno Un tipo muy famoso Muy conocido Y él volvía mierda en vivo Si no iban al programa Yo ni quise prender la radio Yo ni quise saber Si me tiró mierda Quiero hablar un poquito Que tiene que ver con Y ahora voy a poner Un poquito más serio Y es para mi público argentino Y capaz está un poco aburrido Pero estuve estudiándolos ambos Vos te fuiste a San Cristóbal Para Caracas Si no me equivoco Y arrancó tu carrera Más artística y profesional Y en tu caso Arrancás más en radio Casi 8 años en radio 10 años en radio 10 años en radio Bueno, había leído una década No sabía si era exacto eso Y vas creciendo Venís del palo del rock ¿Te gusta el rock mucho? Sí, en Venezuela Trabajé mucho con bandas de rock Y giraba con bandas de rock Como especie de tour manager Como tour manager Y también como locutor en radio Sí Y te sucede Te digo, preguntas de ignorancia Y también para los argentinos Sabemos lo que fue El chavismo en principio Después Maduro Sos un ferviente anti-chavista Si no me equivoco No, al contrario Súper chavista Mentira No, no, mentira Cancelado inmediato en el chat Que es igual Y llega el punto Porque nosotros acá No sabemos cuánto es A mí me pasó que en pleno quilomo Me escribe Edgar Ramírez Que hablamos el otro día Ey, 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 ey No sueltes ese nombre así A mí nunca me ha escrito Edgar Claro Pero es que Él suelta el nombre de Guita Como si fuese una cosa normal Él no entiende A mí nunca me ha escrito Edgar Ramírez Tengo relación con él Y es Edgar de San Cristóbal Y a mí nunca me ha escrito Te voy a decir otra cosa Tengo relación con él Él tiene entregrados Que le voy a decir una cosa Esto salió un domingo Esto salió un lunes En el mundo Porque es el lunes En toda parte del mundo Y dentro de seis días El domingo Sale entregrados En el que estoy yo Así que si estás viendo esto En seis días O si lo viste más adelante Capayatá Está entregrados Que seguro va a salir recomendado Después de este video Y viceversa Me divertí mucho lo de él Me agarró un pedo bárbaro Así que vayan a verlo Vayan a verlo Ahí hablamos de Edgar Ramírez Y Edgar en un momento En pleno quilombo Me escribe Para que yo postee Postee de hecho ¿No? Como bastante Porque había pasado Y le digo algo Que lo sigo sosteniendo Que en ese momento Hoy está Polarizada Pero no está Hoy creo que el argentino Ya está hinchado los huevos Ya no está ni polarizado Ya no hay dieta Y acá había una cosa Que si tomás Incluso Por algo que por ahí Usted es obvio Como que no estaba bueno Que estaba pasando en Venezuela Te mataban Y a mí me venían matando En internet Por cualquier cosa Que hicieran en ese momento Tú tenés que decir Voy a postear un poco No te voy a mentir Vas a un amigo de vista No me voy a meter a pleno Porque no entiendo bien del tema Claro Y porque acá Lo asocian con algo de acá Una pelotudez Si vos sos Si decís algo Sobre lo que está pasando en Venezuela Entonces acá sos esto ¿No ves? Ocurre Igual que aquí Que si aquí si usted Apoyaba A la gente de Venezuela En lugar del gobierno Lo identificaban con un partido Claro Aquí Allá ocurre Lo mismo Si usted aquí Habla bien de Maduro Yo ya lo identifico Con un partido allá Claro Entonces es igual Como que uno Lo lleva a uno Y a mí Poco compromete Y por el trauma personal Más que nada Por el trauma que tenemos Y el trauma Ustedes después El trauma mío personal Era que yo decía Ah y me reputeaban Y era como De hecho Putié en pandemia Por no poder laburar Porque había hecho una obra Que ensayé un montón Y nos levantaron En un momento Que todavía del COVID Entonces sos de tal Y yo no Mostre Solo quiero poder hacer teatro No dije que voté a nadie No me rompan los huevos Pero si quiero aprender Ahora usted O por lo menos Desde su experiencia personal Como fue esta secuencia A vos te también levantas O sea vos estás en un programa de radio Y la dictadura O por lo menos Este gobierno Te prohíbe tu Prohíbe tu Convisora Hay muchos mecanismos de censura Disfrazados a veces De leyes en Venezuela Hay un organismo Que se llama CONATEL Que es la Comisión Nacional De Telecomunicaciones De Venezuela Que se encarga de A través de distintos reglamentos Y demás Buscar maneras De regir De lo que son Las comunicaciones Convencionales La ley de televisión Hay una ley Que se llama La ley resorte Que es una ley En la que incluye Una cantidad de cosas Yo recuerdo por ejemplo Un episodio Que no sé si te lo comenté De una radio Que recibió también Una sanción muy parecida A la que recibí yo Por la cual salí al aire Por un comentario Que hizo una mujer En el programa Acerca de la situación Del país Y algo así Como que ya la situación Está tan grave Que yo no tengo orgasmos Una Era Fuenorquis Venezolano Un buen chiste Fue una actriz Sí, no Fue ni siquiera Fue un chiste Ella tenía una obra Que se llamó Orgasmos Una obra de teatro Y dijo algo así Y llegó una sanción A esa radio Porque según la ley Resorte Ese comentario Causaba zozobra En la población Entonces ¿Qué es zozobra? ¿Cómo definimos zozobra? ¿Quién define zozobra? Zozobra según quién Claro Entonces a partir De ese tipo de cosas Es muy subjetivo Y aparte El carácter de la libertad de expresión Salió del chat Hace un rato Igual allá hay una cosa Se llama La ley del odio Ah, otra más Que es una ley Que está escrita prácticamente Como en blur Así Como difuminado Claro Que ellos Dicen que es odio Y que no es odio Claro Entonces de repente Usted hace algo Está incentivando al odio Ajá, pero qué odio Qué Y bueno Y por ahí lo agarran Sí, bueno Entonces en el caso En mi caso Yo estaba trabajando En una radio Hace mucho tiempo Claramente Por mi manera de trabajar Siempre O hacía comentarios Acerca de la situación actual En clave de humor Por supuesto Pero siempre hablando De la crisis Y además Como es normal Cuando estás en una radio Todos los días Y bueno Terminó llegando a la radio Un proceso administrativo Sancionatorio Que bueno Que básicamente incluye Una cantidad gigante De plata Y distintos compromisos Que habían que ceder Yo tuve la oportunidad De seguir trabajando en radio No en ese programa El programa tuvo que salir Del aire por supuesto Y yo preferí no hacerlo Yo preferí dejar la radio atrás Y hacer otras cosas Con mi carrera ¿Puedes seguir en otra mano? No, yo venía de hacer Como radio muy musical Por esto que hablamos El rock hace rato Que si bien la radio musical Es muy sabrosa y me gusta Está solo hablando De lo musical Y yo quería ser un poco más libre Y hablar acerca De lo que me viniera De la puta gana Entonces hacer que volviera A la radio musical Era una especie de degradación En mi carrera Y yo preferí no hacerlo Si no Como si le pusieran Era un bozal Era un bozal Era decir Ya no puedes hablar de nada Sino de canciones bonitas Que salieron Y hay momentos en Venezuela En las que tú dices No puedo No puedo hablar De la canción De Lady Gaga Cuando está pasando Quien sabe que peo Y lo que pasó también Es que ese proceso Que llegó Era el segundo Que llegaba a la radio Y según la ley Si llegan tres procesos La radio debe ser rara Y la radio De la que yo trabajé Durante toda mi vida en Venezuela Una radio con mucha trayectoria La radio juvenil Más importante del país Y yo dije Yo no voy a ser el tercero Y que vayan a hacer Esta radio por mi culpa Yo me hago yo No me voy a hacer loco Pero no por vos No por la bancártera Sino por el resto de tu compañero Históricamente suena muy bien Que por tu culpa sea La razón por la que esa radio Tuvo que salir Y vos corriste tu ego Y pensaste en tu compañero Y que te querían No solo mis compañeros Era una empresa De cientos de personas Desde la gente de limpieza Hasta los gerentes más altos Entonces Yo no voy a tomar este riesgo No voy a ser yo el que haga esto Implicable 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 Yo voy a hacer una pregunta Como si estuviéramos solos Y por ahí me equivoco Porque por ahí me cancelan a la mierda A mí me pasa que yo no El famoso Si decís que no soy de izquierda Ni de derecha Soy de derecha Soy la decisión de historia Me interesa el tema y demás Y yo así como No me gusta esta gente Y les creo a ustedes De que es una dictadura Tampoco me como el verso gringo Y acá por ahí Me va a odiar todo Venezuela Con esto que voy a decir No, no Porque Viste que hay un fanatismo también De que todo lo que los gringos hacen Lo hacen por el bien De liberar los pueblos Y yo no creo en esa poronga Y a ustedes Les han querido poner Desde ministros Pasando por presidentes ¿Cuánto hay de eso? De una ayuda real Y cuánto hay De Estados Unidos Defendiendo al capitalismo Si hay verdad Y hay Pregunto Esto es una pregunta de verdad Hay verdad Y hay mentira Pero lo que es difícil De entender Cuando uno no vive algo Es que Cuando usted vive ¿Ya cuántos llevamos? Como 24 años 24 años en la dictadura Ya usted dice Bueno, quiero probar otro malo Claro Es como para ver Una situación de cambio No hay una idealización Pero salgamos de esto como sea Que hay que nos ayude Firmemos acá Pero salgamos de acá Exactamente Para ponerlo muy claro Y para explicar un poquitico El funcionamiento De una dictadura moderna Cuando tú haces una elección En la que los partidos políticos Con más poder de oposición Los anulas de alguna manera Buscando cargos públicos Para imputarles O diciendo que La manera en que sustituyeron Su formación No es válida Sí, este muchacho ganó Fueron elecciones Y ganó El candidato Claro, pero con estos mecanismos Que estoy diciendo Si no permites que vengan Supervisores internacionales Como en cualquier otra elección Si la empresa Con la cual Presta la tecnología Para que tú cuentes los votos Es de tu propiedad Claro, entiendo Vas entendiendo Es una mentira enorme Yo tengo miedo Porque yo con este stream La idea era Acercarme al público Venezolano Y para mí me van a odiar Pero yo prefiero No ser crítico Pero sí preguntar Porque si no Nadie aprende nada Pero sabes que es bueno Si que yo le diría Che, lo siento acá Digo Che, que hijo de puta Que hijo de puta Chávez Maduro Vamos a hacer Yo no me voy a ver Y quedo en juego ya Y listo No, pero es que Sabes que es bueno Yo con este tiempo Viviendo en Argentina Yo tengo cuatro años A mí se me ha limpiado Un poquito El odio de la izquierda Porque uno viene Con un odio de la izquierda Pero por el trauma Porque si uno dice Claro, si mi villano Es de izquierda Todos los villanos Todos los de izquierda Son villanos Pero por lo menos Si yo le digo Las dictaduras No tienen Polo Han habido De los dos lados Y si Naturalmente izquierda Y se tiene que pasar A la derecha Por un momento Ellos para seguir en el poder No, lo van a hacer Obvio Pero por lo menos Por eso te digo Que cuando hablo De que no me creo La de Estados Unidos Porque en Latinoamérica Instauraron varias Y voy con la siguiente pregunta Y acá me pongo más Por el amigo Y acá se maquilomo El chat Cuando vos Víctor Que vivís acá Escuchás la frase Vamos camino a Venezuela ¿Qué pensás? Claro Porque eso me gustaría Escuchar O sea, de hecho Una de las razones Por las que yo Estoy seguro Que no van De hecho Argentina va camino Va a ser Argentina Que es peor capaz Que capaz Es más complicado O sea, Argentina Lo que es Argentina Claro, no nos metan nosotros En su quilombo Exacto No nos involucren Que bastante quilombo Pues ya tenemos Eso es nuestra culpa Argentina va a ser Argentina Lo que va a ser Hay que ver en qué año Hay que elegir Hay que elegir Pero lo que a mí me gusta mucho De Argentina Que es un rechazo Que yo tengo de Venezuela Y es un rechazo Que ustedes tienen De Videla Es que tienen Un odio por los militares Y la autoridad Y a mí eso me parece crucial Bellísimo, claro Yo, si algo odio De los gringos Es que los gringos A la policía Se le arrodillan Yo amo esa actitud Argentina Que la autoridad Que coma mierda todo Eso, eso Bueno, pero eso Como lo veas vos Yo como argentino No voy a decir Eh, sos fanal Cobani Me van a poner en el chat Pero me parece Que tampoco está bueno Ese otro extremo Acá hay una A mí se me gusta ese extremo Entiendo que son todos Todos no Pero muchos son corruptos Víctimas de un sistema Corruptos Pero acá hay una falta De respeto total Directamente la autoridad Pero estoy cómodo Está más cómodo Nos agrada En el mismo país En el que no puedes hacer eso Claro Y una mínima falta De respeto de la autoridad Lo que pasa es que yo ya le agarré Como una tigra Grego Kobani Te pusiste la barra O sea, a mí me da Grego Policía Pero viste acá En Estados Unidos Grego es Paco Mirá que yo estoy hablando A los gringos Viví cinco años allá Y de allá Tengo algunas cosas A mí el respeto De los gringos Por la autoridad Me parece hasta Pero despierten Sí, sí, sí Pero a mí ya Un vigilante De centro comercial Me viene a decir algo Y yo ya digo ¿Pero qué le pasa? Me pasa igual De hecho aquí Yo disfruto muchísimo Sí, en tu Oh, ya estoy medio escabio En tu monólogo Decirle que Pensás que vas a ir preso Todo el tiempo Sí Pero a mí El hecho En comparación A Venezuela De no ver ejército En la calle No, no Yo digo Hermoso En cambio allá Todo está militarizado Todo es como Alguien quiere decirle ¿Tú sabes lo que es una alcabala, grego? ¿Qué? Una alcabala Puesto de gendarmería Un... Sí Bueno, eso Control Eso dependiendo del momento político Que se esté viviendo Pueden haber tres por cuadra En Venezuela Y tienes que parar tu carro tres veces Dar tus papeles Pararte el carro Dejar que te revisen Dejar que revisen tus pertenencias Yo viví en Cuba Dejar que revisen tu teléfono Y ver qué tienes en tu teléfono Con quién hablas Y qué fotos tienes Entonces Son muchas cosas Por lo menos aquí Usted no sabe La alegría que me da a mí Yo sé que a lo mejor Al argentino Al argentino Está bien grego Meta bastón Hoy te paso a buscar con el tanque O sea Yo entiendo que a lo mejor Al argentino Eso le genere Como que hay otra vez Pero cuando yo veo A un argentino Que se le planta la autoridad Que rico Me gusta Por una cuestión de tiempo Porque no vamos a llegar Si no Voy a cambiar el tema Pero me gustó Lo felicito ¿Estamos? Felicito por sobrevivir Por sobrevivir Por Chávez No, mentira Vamos, joder Pícame esto ¿Qué son dibujos? Ey, la notas buenísimo en esto En este tipo de humor Yo empecé Empecé en la comedia Me daba como vergüenza Aparecer en videos O hacer Entonces empecé Haciendo ilustraciones Y hice como por mucho tiempo Humor ilustrado De hecho Kino Soy hiper Fan Y como que mis primeras Apariciones así En medios Masivos O algo así De comedia Era con ilustraciones Claro Implicable Un daltónico El escuadrón de explosivos Ah, eso es porque El cable rojo-verde El daltónico No iba a salir Aparte son muy inteligentes Son medio pelotudos Como yo no lo agarrás Y después Dos metros de viaje submarinos Ah, porque Julio Werner Perezoso Que sería El MG 20.000 Igual es elevadito Es elevado Vamos con el siguiente Estamos hablando de un intelectual De botones Vamos con el siguiente Hoy en la tarde Hoy en la tarde Almorcé a Yaka Y le eché mayonesa Para comprobar si de verdad Es una buena comida Efectivamente Es un manjar Que ha sido criticado Sin ningún tipo de motivo Te agradezco por abrirme los ojos Y el parar a nuevas experiencias culinarias Manuel Ángel Nunca es tarde Para pasar del lado correcto 22 de diciembre del 2021 Hay una grieta acá con la mayonesa ¿Qué pasa? Yo soy un vocero Del uso adecuado de la mayonesa Vos sos muy fanático de la mayonesa Que es básicamente con cualquier cosa En Venezuela hay un plato navideño Que se llama Yaka Que es una especie de ¿Cómo se diría? De masa rellena de carne Amal Y hay gente que le parece un sacrilegio Echarle mayonesa Como igual echarle mayonesa Al pasticho Yo creo que es un manjar incomprendido Esa es mi manera de verlo Es el que alegra una milanesa A mí un poquito de mayonesa Igual la milanesa va Con todo va No, no Con todo no Con todo va ¿Qué he hecho yo? Un poco grotesco Lo conté en el entregrado con Lucas Una banana No, no, no Ojo, no es que te vas a comer Toda la banana con mayonesa Un toque Un toque Un toque No, no, no Un cerdo Ese si no se hace en mi país Este es este cerdo solo Yo te reconto Acepto y me firmo acá Lo de Venezuela es una dictadura Ahora bien Para que tengamos un problema En este programa Ya que tú tocaste el tema Chávez Que nos afecta a nosotros Yo toco este Y sabes qué Que me caiga Argentina encima No me molesta La mayonesa en este país Puede mejorar No Sí, lo tenía que decir Ah, teníamos mal ¿Cuáles consumiste? Pará, porque no soy mayoneso Pero sé que hay buenas mayonesas A ver A ver, primero Hellman's no es mayonesa Es una porquería En cualquiera Arrancó tranquilo Arrancó tranquilo Arrancó tranquilo Sabor, natura Ponle sabor ¿Pero qué le falta? Ponle sabor a tu mezcla ¿Pero qué le falta? ¿Un saladito? Hellman's sí Yo compro Hellman's solo para demostrar que tengo plata Y no la consumo después Hellman's ¿Y cuántas mayonesas ha probado esta silla? ¿Como tres semanas? Yo ahora, mira, mira La más decente Aunque es una combinación exótica Pero me gusta que lo lleve un paso más allá Mayo Oliva Gracias, no te esperaba Ah, ¿te gustó Mayo Oliva? Sí, dije gracias No te esperaba No esperaba esto en mi vida Lo agradezco Me parece que está coqueto ¿Es Argento? Sí, conozco Yo apoyo que este país incentiva la producción nacional Pero hace falta que importen Kraft a este país La mejor No me pagan Nunca me han pagado Ojalá Ojalá me pagara Lo está buscando Kraft Es el momento de que inviertas un poco más Y llegues a Argentina Para que cambies este país Cuando tú pruebes una milanesa Con una cucharada de Kraft Tú vas a decir ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Todos nuestros quilombos El dólar Todo es porque no tenemos Kraft Todo es porque no tienen Kraft No importa Listo, olvídate Vamos con el siguiente Muy bueno Ahora me voy a meter Porque intenté aprender con Nicolás Ya Buenas señor Una pausa Un segundo aquí 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 Qué vergüenza No, pero que se vea el video Pueden pausar el video ¿O no? Qué pena Ahora me voy a meter Porque intenté aprender No, porque miren Lo que les quiero contar es Lo que es la masculinidad tóxica Sí, la masculinidad tóxica A ver Esto fue en Miami Sí Y yo fui a la playa Con un amigo Sí Y por mi masculinidad tóxica No le quise decir Que me ayudara Con el bloqueador Y quiero que miren La quemada que tengo Que tengo hasta en las entradas Sí, tenés rojo ahí Y en el cuello y todo Porque fui incapaz De pedirle a un amigo Que te pase crema Qué boludo es Miren lo que dice la masculinidad Tóxica Estoy insolado Eso es algo que le pido a mis amigos Que me pasen crema En los huevos y en las bolas Como dicen en Venezuela Eso lo grabamos En el lugar en el que yo estaba viviendo En Miami Para ese momento Y como vieron en la imagen Era como un preso político Sí, sí, sí Era un fondo blanco Era un preso político Era un preso político Decir Miami Miami Miami, uff Miami da retón Pero esa imagen es No, no Era, no, rey Perdón, qué vergüenza Bueno, a ver qué decía A ver, vamos a escuchar No, ahora me voy a meter Porque intenté aprender Con Nicolás de Trassi Que me prestó su carro Y te enseñó él Me está enseñando Buen profesor Pero a los 10 minutos No está aprendiendo bien Y empecé con el teo Le dañe el carro a Nicolás Le dañe el carro a Nicolás Tuvimos una experiencia Como por 10 minutos Muchachos, reprobé La prueba práctica de manejo ¿En serio? Ya la probé Ya la probé Ya tengo mi registro Para, para, para Cuéntame cómo fue No, pero fue por Ojo, hay una explicación Fuiste a hacer el test de manejo Reprobaste No conozco mucha gente que reprobó No, reprobaron muchísimo Yo mientras reprobé Reprobaron mucho Lo que pasa es que Aquí eso no se paga Como en Venezuela Si pagas un poquito Te llega a casa Acá en la ciudad no tanto En el interior del país Nadie reprueba jamás No, no, pero sí Sí se reprueban Que por eso dan tres intentos Pero lo que yo Yo ya llevaba 10 años Manejando en Venezuela Y yo no sé por qué Nunca había tenido Que estacionarme en paralelo Ok Nunca me había tenido Entonces yo hice la prueba Confiadísimo La primera vez Todo normal Todo hago bien Y cuando me dicen Estaciones en paralelo Ahí fue que yo entendí Pero yo no me sé Estaciones en paralelo O sea, ahí fue que entré en razón Y el espacio que dan No es un espacio Como para que usted se jacte Y es un espacio Que hay que entrar con técnica Y de verdad reprobé Y luego me tocó Una semana Entrenar 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 Y luego aprobé Logré aprobar Hermoso Pero el estacionar en paralelo No es sencillo Yo te voy a contar algo Tengo una mejor salida que tengo Y te agradezco Que hayas dicho Yo hasta el día de hoy Estaciono como lo gente Me joden de manejar mal Yo quedé dos millones de veces Y estacionando Lo sigo haciendo El día que voy acá en Roca Tenés un espacio Para probar estacionamiento Fui con mi tío Tenía 17 a 18 años 18 años Y no es que En algunas entradas Y otras no Nunca en una hora y media Pude estacionar el auto Y mi tío me dice Ya está Vamos a practicar Y volvemos otro día Estamos yendo Y dice Hacemos un tiro Hacemos un tiro Estamos acá Hacemos un tiro Te juro por Dios Esas cosas que él me dice Y después me dijo Que fue una señal Porque gracias a Dios 2001 me ha ido bien Y me ha bajado presión Y dice Funcionó bajo presión Hago toda la rondita No sé qué Y después tenés que hacer Estacionamiento paralelo Entre dos conos Que son pinitos Como decís vos No son para nada fácil Te lo juro Como una película de Disney Te lo juro No lo exagero un poco Yo cerré los ojos Yo cerré los ojos Pero es lo más irresponsable Del mundo Pero amigo Cerré los ojos Es lo más irresponsable De la Tierra Pero cerré los ojos No, no Para estacionar Como en una película de Disney Pero irresponsabilísimo Pero cuando abrí los ojos Te lo juro En la noche El auto estaba Increíblemente estacionado La historia más irresponsable No Lo que Grego no vio Cuando cerró los ojos Eran tirándole plata Al de la prueba Y le acomodó los conos Y dijo Quedó perfecto No, creo que era Jean-Claude Van Damme En la película Que le echaron a ver los ojos No me anules que es mi única historia Heroica de mi vida No solo Abro los ojos Miro Y porque no te dejan Porque es toda una pista Vos fuiste No te dejan estar adentro Solo están los autos Mi tío Capo Le mando un saludo a Marcos Dio la vuelta Y me esperó de la reja Hinchas de fútbol Y cuando yo Miro que estaba en el auto De la reja Me tío me hacía ¡Sí! Como no puedo creer Y cuando me dan el coso Me dice ¡Qué peligro! Me dice Como diciendo Si supieran que fue ¿Viste cuando Pasan los partidos futbol Que dicen El patio al arco Y entró en el ángulo Y no quiso Fue exactamente eso Yo hice tres maniobras Y el auto estaba ahí Y nunca me había podido estacionar No, eras Daniel Caruso En Karatequito Si, si Y Andrey De referencia Vamos en el siguiente Epa, pero les digo algo La televisión argentina Me encanta Yo siento que la televisión argentina Es lo que hubiese pasado Con la televisión venezolana Si no hubiese llegado el chavismo Que es demencia absoluta Totalmente Porque aquí yo he puesto La televisión Voy a terminar el chiste Porque no pusieron Completo No, que puede ser propósito No, está bien Puede ser Me encanta la televisión argentina Además, te lo voy a hacer En el partito ¿Qué pasa con la televisión argentina? Es una demencia absoluta Pongo la televisión Y es que si Atropellaron un caniche En San Isidro Un helicóptero rodando Grabando Aquí el caniche Aquí están los cachorritos El caniche Vamos a ver qué pasó Y yo viendo la televisión Pegado ¿Qué pasó con el caniche? Necesito ver qué pasó Sí, sí, sí Es un amaricismo extremo Me encanta Me encanta Me encanta Aparecen expertos de caniche Claro Vamos, vamos De columnistas En corte de caniche No, no, no Llegan los expertos de caniche Y después hay un debate Entre gente que quiere Y no quiere caniche No se escucha nada en el programa Y hacer una transmisión De todo un día Por el caniche Yo digo Oye, esto es Esto es lo que yo quiero Consumir Sí, estiran, estiran Me fascina Vamos con el siguiente Nanut Esto fue Después del entregrados Esta es mi novia ¿Y yo qué hice? Yo como fui al programa De Emanuel entregrados Al que fue usted Yo fui entregado En vez de entregrados Fui entregado Y yo dije Eso lo vi Hoy lo vi Dije me voy a destruir Y yo viajaba El día siguiente A Lima A hacer un show Yo agarré a mi novia Que además de ser mi novia Me quería ayudar Dije mire Pero yo no quiero Ninguna Pelea, ningún nada De hecho le voy a pagar Le dije Su misión es Que yo me suba En ese avión Claro, es un trabajo Macha del noviazgo A Lima Quedé inconsciente Inconsciente Ya me tuvo que arrastrar Te bañó ¿No? Me metió en la bañera Yo todo Vomitado Esa foto Esa foto Estoy yo inconsciente Desnudo Tenemos la foto Manu Esa foto Estoy yo inconsciente Desnudo Porque Que habla del amor Porque uno nunca quisiera Que tu novia Te vea en ese estado Desnudo Sobre todo Y ella Miren esto Yo estaba en entregrados Parpadeé Y estaba en un avión Al Lima Esa fue mi experiencia Luego fue que ella Me muestra la foto Cuente Yo iba recopilando O sea que uno empieza Como a armar un rompecabezas Pero yo estaba hablando Con Manuel en un juego Parpadeé Y en un avión al Lima Vamos a jugar Con los amigos De Crypto Roulette Gente que quiero Un montón Un montón Un montón Y vamos a ver Como metemos A la ruleta Y corremos la mesa Y vamos a jugar A la de Crypto Roulette Vamos a jugar Con los amigos De Crypto Roulette Y les quiero contar Un poquito de Crypto Antes Nuestro sponsor Y decirles que De Crypto Es una billetera virtual Donde podes comprar Y vender las principales Crypto monedas Y vos me decís Grego Yo no me voy a hacer El boludo Las cripturas Se están yendo a la chota Como tu habla En este momento Si Se están yendo a la verga Pero Vamos a hacer algo Más tranquilo Menos riego Que podes invertir Tu dinero en criptos Con la gente De Crypto Y ganar hasta un 9% De interés anual Y me decís ¿Dónde sale ese interés anual Ese 9%? Sale que el año anterior Dio 11 El año pasado Dio 9 Y promediamos 9 Como para No jugárnosla tanto Es una manera Y esto estamos hablando En dólares Que en la Argentina Crecer en dólares Va a ser magia Podés pedir gratis La tarjeta de Crypto Acá está La primera tarjeta de Crypto Que te permite pagar Hasta 12 cuotas Le agradezco a la gente de Crypto Porque la primera tarjeta Que me dieron Yo estaba remamado Y la hice pijar el auto Y es muy poco serio Para un sponsor Pero también ellos saben A quién contratan ¿No? Soy esto Si no les gusta No, pero La que dan ellos Es más chiquita ¿No? Claro, sí Es así No, aparte ir al boliche Che Exacto Por un quilombo Por la vida No, es más chica No es mucho más chica Es por acá Y además Podés pedirte Esta tarjeta de Crypto La primera tarjeta de Crypto Que te permite pagar Hasta 12 cuotas No 12 cuotas Al banco Ellos te hacen las cuotas En la Argentina Tener cuotas Es todo Y un 3% De reintegro en Bitcoin Les digo Les pido un favor Se descargan la app Está ahí el link Si me mandan la captura De la app Charlan conmigo La semana pasada Charlé como con 10, 15 personas Que no me creían A ver si es verdad Y charlamos Me da risa Porque hay gente Que se lo toma muy literal Y me dice ¿De qué hablamos? No sé Forro Propone vos Claro Si me lo tengo que proponer yo Estás hablando Como una estrella de renombre Gracias a De Crypto Vamos a jugar Dejo esto por acá Porque ahí está Queda plano Hermoso Que escriban De Crypto En el chat Para participar Van a participar De ambos chats Tanto de Twitch Como de Youtube Así que eso Chicos Van a tirar para dinero En conjunto ustedes Una primera vez Y después para alguien del chat La plata la primera Es en conjunto Tiran una vez Nos ponemos La plata Dinero para ustedes Manuel Por favor Manuel tira Vamos Manuel Lo máximo son 10 mil pesos 10 mil pesitos Nos hacemos el ELN ¿Yo? Del ELN Tienen dos tiros Y ponen en riesgo el primero ¿Ah si? Si Ah 10 mil es el el anaranjado Ok Uno viene al programa Y hasta plata le da Si es increíble Comida de la que les gusta El jugo ese de porongo Que no consigas de simulado Mango Mango Y aparte comida venezolana Que arrechera No ¿Cero? No cero no Ey 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 Guarda Ey 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 Guarda Ey Hay uno solo Si Víctor 10 lucitas 10 lucitas Para los amigos de Venezuela Se logró Ey hoy estoy Llave la concha de tu madre Llave coño de tu madre No joda 10 lucitas pa 10 lucitas se van a comer los dos Ahora si me siento en Tinelli Ahora si me siento en Tinelli Ahora si Solo 90 de vuelta Es lo primero que ganó mi vida Ahora vamos por ahí en el chat Porque no nos van a poner en riesgo Claramente Ahora le das tu Víctor ¿Con quién vamos en el chat? Culpa de lo que pasa A quién a quién a ver Ecta caseta Dale Tine por él Ecta caseta Voy Ecta caseta ¿Para quieren darle sus 10 lucas a Ecta caseta? No Ey 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 Ecta caseta ni te conozco Esos son mis 5 lucas Nada para Ecta caseta Lo que le salga Pero nada de estar regalando plata Che se me descargan la app Algunos de los dos Así se les transfieren la plata En serio Y vayan a usarla O compren criptomonedas O lo que quieran Uh largo tiraste Sí le dio dobro Le dio dobro Ya hace las 12 Ya está Robert Galate Y le dio el escenario Ahí se viene que le toqué Cero Ey ey No Me encanta Lo siento Ecta caseta No se lo duró Ecta caseta Ecta caseta Perdón Que te voy a dar de mi 5 lucas Jamás Tienes un segundo tiro Tira rápido No pero yo estoy conforme con este O sea si me pregunto Pero ya yo gané Para que otra vez le tenemos que dar ¿Sabes qué? Yo le regalo Le regalo 10 mil Esta caseta Se había subido a Tik Tok Y el título va a ser 2 venezolanos 5 de puta Yo le regalo Regalo 10 mil No no Es que hay un tiro más Para que esta Por ahí no tienen que regalar nada Disculpe Le podrás regalar 5 mil Porque los otros son menos Yo quiero que una vez El invitado se quede la plata Aparte A ver A ver Otra vez cero Si sale cero Ya no hay que darle nada Si sale cero Ya es Dios Diciendo Esta caseta Esta caseta Es una persona De mal vivir Voy a decir que Dios Está el pedo para esta Guarda Mira ya los 10 mil Lo van a hacer Mira esta caseta Esta caseta Es una persona De mal vivir Escúchame Lo siento a esta caseta Esta caseta A casa No hay mal que por bien No venga No hay mal que por bien No venga Miguel Poli Miren que lindo el planito Este que quedó Bueno Vamos Cerramos Decrypto roulette Vamos con 11 preguntas chotas Acá es así Si no quieren contestar Tienen que tomar un trago Ok Ok ¿Estamos listos? La primera La última vez que se pajearon No fue hace mucho Como antes de ayer Yo ayer Ayer Yo antes de ayer posiblemente Hoy me faltó Hoy te faltó Ahora que lo pienso Si Si yo O sea Si Pues antes de ayer Más o menos Estoy viviendo con mi novia también Entonces lo tengo que hacer escondido Como si tuviese 12 años Que es algo que no me gusta Claro pues que no lo va a hacer Así en frente ¿Qué pasa que hace? Pero no me gusta O sea Pero Pero ¿Qué pasa con la computadora? Hay algo que yo he estado En pareja y conviviendo Y te hacé la paja Como De vuelta a los quichos Con miedo Claro Porque Como se va a ofender Yo tenía Mira Grego Yo tenía años Sin hacerme la paja En la poceta En el inodoro Como un niño de 12 años ¿Qué es eso? Pero para Yo soy de la paja Yo lo hacía como un adulto En mi cocina ¿Sabes? Como en mi cocina Que pago yo Yo ahorro agua Y es mientras me ducho No ¿Qué es eso? No para No me gusta No me gusta Yo si me hago la paja En la ducha Estoy 4 horas más Duchándome después Pasándole a todo La famosa duchaja Yo soy pro duchaja Yo no porque me siento sucio Ahorro agua Yo salgo del Amazonas Mientras me hago una paja No Imagínense eso No salgo de ningún Amazonas De hecho está tirando mucho La paja Porque estás 4 horas más Para hacerse la paja La paja larguísima En el baño ¿Y qué paja se hace? Aparte la paja parado ¿Por qué? Sí Cuando uno puede sentarse La paja parado Es un garrón No Yo soy pro de la paja Parado Hago batata Hago gemel Estoy entrenando Todo Salvar las Amazonas Entrenando Si La siguiente pregunta Es con qué Tipo pornografía Si Si tengo la posibilidad Generalmente voy a una página porno De confianza Yo soy muy de imaginación Mirá esto es más noventoso Me gusta ¿Cuánto tenés? Tengo 33 Claro Somos en la época En algún momento Dicimos la paja sin porno Creo que los jóvenes de hoy No tienen esa mecánica Yo soy muy de imaginación Y a veces me gusta la paja Por Instagram Que es lo que caiga Uy no Se la deja el algoritmo La paja al algoritmo Estando de novio es muy polémica Te vas a morir La paja La paja al algoritmo La paja al algoritmo Paja al algoritmo Qué miedo La paja al algoritmo Mirá esta moto Claro La paja de mí era De repente una publicidad Es el man Le toca a la mierda Qué mayonesa de mierda La mayonesa craft Vamos Paja al algoritmo Muy arriesgado La paja al algoritmo Me gusta Me gusta la paja al algoritmo Vamos con la siguiente Que tiene que ver Con la última vez que tuvieron sexo Creo que fin De fin de semana No Hoy estamos a viernes ¿Cuál fue el lunes? Lunes, martes ¿Tu pareja está acá En Argentina con vos? Sí, sí, sí Ah, ok Yo la verdad no me acuerdo Pero es el fin O puede ser lunes o martes Pero en mi mente está más fin Está prácticamente poco Por eso me boludean Boludean el cumplaniero Claro, estaba más del sábado El cumplaniero Las siguientes con quién Ya sabemos con sus parejas Salvo que alguno Quiera contar una infidelidad en vivo No creo No, no creo No creo Vamos con las siguientes Entre nosotros Por eso fue el mismo día Por eso fue el mismo día Y además la paja también fue el mismo día Fue por sexting Yo estaba en la ducha Yo estaba en la ducha Y él es de vida Ahora Vos con los ojos cerrados ¿Cómo estoy salvando a las Amazonas? ¿Cómo estoy descansando? Yo lo pienso Eh, parate Vos Perdón, es difícil Vamos con las siguientes Momento asqueroso en la intimidad Momento asqueroso Asqueroso es Sí, sí, sí Asqueroso, asqueroso O sea, asqueroso, asqueroso El momento de sexo Que haya pasado algo De índole asquerosa Estoy pensando No me No recuerdo si asqueroso Pero yo un día Fue un error de El cálculo La muchacha se dio Contra la pared No Y le empezó a sangrar La nariz Ah, polémico Guau O sea No sé si fue asqueroso Pero había sangrado en una nariz No, sí, fue polémico Es una buena Pum ¿Qué estaba contra la pared? No quiero Estaba como Negrese la paja ¿No estaba? ¿Te queremos darle un poco más? Sí Digamos que fui a hacer Movimiento agresivo Pero no calculé Que la pared estaba ahí mismo Claro Ella tampoco Y pa De una contra la pared ¿Y eran novios o algo? No ¿No? No, pero te podés comer Muy tranquilo La denuncia ¿No? Son dos fotos Son dos fotos Y la denuncia muy a mano Pero se creó Se creó un coito Luego muy divertido Cada que hay que se veía No, no Ahí mismo fue como Vamos a seguir Yo, bueno, sí Ya, sí Ya está Corte así Está muy bien Yo una vez Yo una vez estaba en un auto Estaba oscuro Estaba ya intimando Estaba teniendo sexo Ella estaba encima Baja Hace sexo oral Sí Y en un momento Por la noche Yo decidí prender un poco las luces Y noto Que tenía una suerte de Maquillaje como el Si vas a ver ¿Sabes a dónde voy? Como el Joker Como el Joker Había unos restos rojos Alrededor de su boca Y yo dije Uy Se partió también la nariz Uy Se partió la nariz Era No, claramente estaba cerca De tener la menstruación Y como que sucedía Pero ¿Por qué ella en su caso? Pero yo dije Se chupó la concha de ella No entiendo Ella estaba encima Baja Y Ah Ya entiendo El Romero pintó Y después fue ahí No había entendido geométricas Es que había Reviado todo un mecanismo Igual No era tan fácil Claro Pero ¿Qué? Yo soy un caballero Yo dije Ya estoy acá Beso y todo Vámonos No Yo estaba ahí Vale Si ella está ahí Yo también Claro que sí Lindo Yo estaba ahí ya con él Somos los dos en este No Ahí están Ahí está Kill Bill era la peli Claro que sí Tarantino ahí tenés Me parece muy bien La mezcla de Tarantino y Brothers Me gusta Me parece muy muy bien La siguiente Momento Penoso Penoso decimos Uno no duró mucho No se paró No tiene nada de grabar Muchísimo Algún fail Algún fail divertido en la cama Mucho fail Y ese que Acabar muy rápido Sí Me gusta el disco muchísimo Sí Es que yo creo que El hombre que diga Solo una vez acabe rápido No le dicen Pero por favor Está en el mambo de cada uno A mí nunca A mí yo me pasa que tardo Ahorita vamos a ver Cuando yo lo agarre Cuando yo lo agarre No me aguanta 30 segundos Lo agarro yo La siguiente es ¿Alguna vez les cagaron plata? Uy sí Se llama preguntas de mierda La sección Como que son preguntas Cagaron plata Que te queden debiendo dinero Sí Que le roben Sí a mí sí ¿Cómo fue? Un show Un productor Un show Hice show Con un amigo Un amigo y yo Hicimos show Y el productor No nos pagaba No nos pagaba No nos pagaba Pasó como un mes Y mi amigo se molestó Y hizo un tuit Como miren Este productor no paga El productor lo llamó Y dijo Necesito que borre ese tuit Porque está dañando mi reputación Y le respondió Claro porque eso es lo que quiero Porque no me ha pagado Y que exactamente ¡Ay sí! No sabía Ya no me di cuenta ¡Ay perdón! Es exactamente Es el objetivo Y creo que al final El tipo no nos pagó Sino mi productora Claro Se hizo cargo Fue la que se hizo cargo Porque nosotros le dijimos Mire usted no buscó Si llega a pasar eso chicos Ya saben Si llega a pasar que no Yo recuerdo un momento Que estaba trabajando Con una gente en Venezuela Y dejé trabajar con ellos Renuncio Y me quedaron debiendo La liquidación En Bolívar es claramente Y yo lo estuve cobrando Y fastidiándolos Como seis meses Un año Un año y medio Dos años Dos años y medio Y cuando me fueron a pagar Ya se había devaluado Tanto la moneda Que era Ni significaba nada Y no les acepté la plata Le dije No quédate No por el culo Le dije Quédatela Quédatela la mierda Está muy bien Muy linda historia Muy linda historia Bueno La siguiente ¿Fueron infieles alguna vez? Ah esa es pregunta de mierda No estoy orgulloso Pero si Vos tenés cara de infiel Para mí son caras No es de malo No digo que lo sea No estoy orgulloso Pero si De joven Hice tonterías Y si fue infiel Yo fui por un año Y esto nunca lo entendí Yo te veo a vos No te lo digo mal Porque te veo muy buen tipo Parecido No dije Vos no seas buen tipo Pará Pará Yo por un año No sé qué ocurría Conmigo Cuál era mi modo operandi Pero yo fui el cuerno Como con Cinco muchachas distintas ¿Qué pasó? Que yo ya tenía un punto de miedo Y ya estaba preguntando Ah pero a ver Muéstrame datos Quiero Claro O sea Siempre era un muchacho Y yo veía como una actitud rara Tenía novio Y agarraba otra Y tenía Como por un año No sé por qué Claro Era como una suerte Que tuve por un año Que menos mal Que después ya no la tuve Porque el problema De nuestras profesiones Es que yo estoy diciendo Por Instagram En dónde voy a estar Y a qué horas Todo el tiempo ¿Qué pasó? Lo mismo durante un año Tenía miedo Ya la fecha Me hará cada trompada Un día me hará meter Cinco tiros Es lo que decía Yo Yo ya Yo después Mira cuando te subiste De colectivo Yo después De ese año Casi que no quería Ni hablar con Nadie ni nada Porque no es que Me lo decían al inicio No Era que yo me enteraba Después Horrible Y si habías hecho El crimen Lo habías cometido Exacto Por ende se había motivado Sí, horrible Porque si usted Hace eso Pero usted está En la complicidad Usted entiende La gravedad del asunto No, no Acá te desayunás con eso Sí, sí No, o sea Estuve por un año Asustado Yo cada vez que iba a los shows Yo decía Hoy va a ser Hoy va a ser el día Que me va a decir una foto Y pácata Ya pasó Andá, andá al baño Ya pasó Ya pasó Entonces Yo aproveché a votar Andá también Hay dos También hay dos No, no te quedo yo No te pasa nada Estoy por recibir Me comando solo Acá sentado en la butaca 16 en capital estoy Se vienen agotando No, la última no tanto Pero salió muy linda El 5 sí Pero si Bueno, ya la tiro 5 de noviembre en Uruguay Sí, internacional Pa, ahí Ya sé que no hay plata No hay un mango Ustedes, eh Yo tengo plata Nos metan a todos en la bolsa Les pido por favor Con mi nuevo Ya tenemos entrada por Uruguay Qué bien Volvieron unos amigos Me gusta mucho el set Está lindo el set del programa La verdad que está lindo Está muy lindo No, es increíble Un aplauso para la embajada Los mejores workshops del país Me gusta decirlo Mirá, es una belleza Es muy bonito No, acá la gente En serio Si ustedes quieren hacer algo Vos que estás acá algún día De la Nutra Show De la Nutra Shows Buen nombre Te lo regalo a ese Me parece muy bien Nunca se te había ocurrido Es de la Nutra Shows De la Nutra Shows Dos veces Es un buen nombre En grande el primero Y el chiquito el segundo Me gusta La gente dice Pero abajo Dice lo mismo Sí, dice lo mismo Pero en chiquito Es el concepto Es el concepto Lo puedes hacer acá en la embajada Todas cámaras Sony de la concha de la hora Porque nosotros trabajamos con Sony Me gusta Bueno, vamos a la última sección ¿La hacemos? Sí, señor Muchachos, sigo en el programa Es la siguiente Ya están picando la torta En la casa de Gregg Sí, sabes que me di cuenta Que no tengo torta O sea, no tengo torta literal No, pero que alguien se la lleve Cuando no tenés novia No tenés torta ¿Alguien puede comprar una torta A las 10 de la noche? No, de verdad Más melanesa al menos No, no, si En un chino de tener una torta Una torta, ¿no? O un budín Que le lleven un budín Le ponen una vela No, pero si sus amigos No le llevan una torta Usted no tiene amigos Sí tengo amigos Pero están más para la joven Que el propio cumpleañero Se encargue la torta Todo lo que es porro y MD Te consiguen mis amigos Ahora, le ponen una torta Y no saben lo que es Una torta de porro Igual si me vas a elegir a mí Prefiero el otro Sí La torta Está bueno el tema Vamos a desmitificar la torta Soplan todos y después Nadie quiere comer Es sin coma la servilleta No, pero es un gesto de amistad Es hijos de puta Estoy comprando años Hagan algo Estoy comiendo Nunca me van a comer la torta Los hijos de puta Dicen amigos Los quiero Pero tengo 31 Y me está pegando fuerte la soledad Quiero estar en pareja Me hago cargo Me tengo un ciclo yo Responsabilidad Pasadena Siento que va a ser Machista Machista no Porque yo lo hago por mi novia Siento que es de la pareja La de la torta La torta de la pareja No, puede ser de amigos Siento masculinidad tóxica aquí Hay masculinidad tóxica Sí Yo creo un poco Puede ser cualquier persona Hoy pensé Si el programa llega a las 12 Sé que Nati se ocupa Pero si te compro el hecho De que tú como cumpleañero No deberías cargarte De tu propia torta Eso sí Eso es muy triste Usted mismo pedir su propia torta Es triste Y si no tienes novia Bueno, un hermano Hermana Amigo Cualquiera No tengo amigos Y ninguno se ocupa de una torta Y ninguno de ustedes Se ocupa de una torta Un amigo me contesta ¿Para qué tenés 20 primos? Que se ocupe de uno de tus primos Está bien Un primo se puede ocupar Es verdad Un primo No, no, no No es lo que acabo de decir Es horrible lo que acabo de decir Primos Estoy enfermar con grego ¿Alguno me compró una torta? ¿O hay alguna torta para compartir? Pachu Puedes compartir tu torta Porque festejamos dos hoy Seguro esa persona Sí, esa persona tiene una torta Sí, sí, sí Bueno, vamos a la última sección Sí, señor Vamos al separador Se llama ¿Qué hubiese sido? Vamos ¿Qué hubiese sido? Este sí es detallado para ustedes Y la idea es que hablen De un caso hipotético Pero más que nada Que hablen de las cosas Que les voy a nombrar Toquen el corazón Lloren Y yo lo subo a TikTok Ok ¿Ok? Todo el mundo se llanto No sirve Violencia también Vamos Manuel ¿Qué hubiese sido Sin el festival Nuestra Uff ¿Qué hubiese sido Sin el festival Nuevas bandas En tu vida? Posiblemente Estuviese haciendo Cualquier otra cosa en la vida Porque fue mi manera De acceder a los medios En Venezuela Y de ahí a la radio Y en la radio La comedia Etcétera, etcétera Es una fundación Que fomenta La música alternativa En Venezuela Que es un país muy caribeño Muy salcero Muy merenguero Es el festival Más longevo De Latinoamérica En su estilo Tiene más de 30 años Haciéndose todos los años Y es un festival Que elige Distintas bandas Alternativas de rock Etcétera En Venezuela De distintas áreas De Venezuela Y las concentra En un festival anual Que tiene un ganador Que es el ganador De nuevas bandas Fuerte el abrazo Para el festival De nuevas bandas Y de verdad Así es como Las bandas Que lo ganan No todas Pero muchas bandas Logran ser muy reconocidas Pero si le da Como un empujón Me cae bien a Núclea Porque te rema En la parte de Manu También Como que le mete a todo Un patriota Un patriota Es un patriota Es un divino Víctor Igual le la pará En la pregunta Ah Te imaginas Se la quitaba O ahora no le dio Una maldita plarta Nunca Víctor Todas las agarras Me encanta Víctor ¿Qué hubiese sido Sin Twitter Cacareando Y El chiringüe bipolar El chiguire Ese es como Aquí le dice Capibara Carpincho El chiguire Carpincho Carpincho Perfecto Capibara No sé Sin Twitter La verdad que no tengo ni idea ¿Vos arrancas por Twitter? Todo lo hice por Twitter Y todas mis conexiones Y mis contactos Y como les dije Como me daba mucha vergüenza Aparecer en un video O algo así No lo veía posible Creo que sin Twitter Yo seguiría siendo programado ¿Esta fue tu manera De salir Es como mi manera De poder expresarme Creativamente Sé que sos un ingeniero De informática Estudié todo Lo que pasa es que no llegamos A hablar de todo Sus carreras son tan vastas La verdad Que es muy difícil Pero es eso Creo que Gracias a Twitter Y aún es la red social El que más uso Fue como la que me permitió Mi favorita Además de hacerme conocido Expresarme creativamente Impecable ¿Qué es Cacareando Y el Chirigüe Bipolar? Ajá Cacareando Fue la primera página Que yo creé De humor La creé yo Era como un Yo era programador Era como mi ¿Cómo se dice eso? Folleto Mi portafolio Claro Tu currículum Mi currículum Y la hice de humor Porque era lo que me gustaba Y luego el Chirigüe Bipolar Es como una especie De The Onion Como una especie De revista Barcelona Perfecto Impegable Ajá Como una especie De revista Barcelona Muy importante En Venezuela Y gracias a Twitter Y a Cacareando Yo puedo entrar A trabajar ahí Fueron dos Stepping stones Yo le dije Mire Ellos ya me seguían Yo no sabía Y cuando busqué el trabajo Les mostré mi página Y les llamó la atención Era una página muy rústica Pero vieron Como Vieron Aquí hay algo O sea Esto está muy rústico Pero aquí hay algo Acá hay algo Ahí Diamante en bruto Exactamente Increíble Cómo sigo En medio de mi borrachera Sacando Exactamente La palabra Gracias Nude HD Y Z La verdad Best Adult Sides Es increíble Cómo nos siguen Y el apoyo Que nos presta Es increíble Las letras Esa Que está J Muchos memolles Muchas mayúsculas Es increíble Y aparte Varios comentarios Como Caraguén Claro que nos quiere Vamos con la siguiente Manuel ¿Qué es de ti sin La Mega? Bueno La Mega es la radio venezolana La que te hablaba hace rato La radio juvenil más importante De mi país Y fue un lugar en el que Empecé a trabajar Como desde el rock Y la música alternativa Como produciendo Después haciendo programas Solo de música Después me dieron la oportunidad De hacer como más comedia Y humor Entonces sí Ahí aprendí La gran mayoría de las cosas Que sé como profesional Desde escribir un guión Hasta conceptualizar Un proyecto Que conecte con la gente Impresionante Muy bien Queda una para cada uno En realidad no A mí me quedaría No me quedaría No me quedaría No me quedaría Si hijo de puta Tenía más para Manuel Que para mí Que iba a ponerme yo Está en todo El hijo de puta Es verdadísimo Víctor ¿Qué hubiera sido de ti Sin la influencia Del conde De Huacharo Y Emilio Lovera No en verdad Si sería El conde El Huacharo Vendría siendo Como un oficial Gordillo Perfecto Es un personaje Es un comediante Medio popular Del interior Del país Y Emilio Lovera Vendría siendo Más como un capuzoto Claro Como más cerebral Y eso Estaba muy argentinizado Las referencias Son muy específicas Igual para nosotros Los dos son unos referentes Gigantes de la comedia Muy distintos entre sí Muy distintos entre sí Me mamé Y se me está Me estoy ¿Cómo se llama? Estoy está Estaba pegando yo Me estaba pegando Pero es como Y la verdad Yo Mi familia No es De consumir cultura Gringa Ni nada de eso Y como que Mis primeras aproximaciones Al humor Como hasta los 14 años Además de los Simpsons O cualquier cosa de esas Eran ellos dos O sea Esa era la única Idea Y de verdad Yo Chistes de ellos Ya se me olvidaron Con el tiempo Pero de chiquito Lo podía hasta recitar Y muchos chistes De ellos La gente Los ponía en los radios Y los escuchaban Así todos Los viajes Con mi familia Los primeros comediantes Que salían Radiofónicamente Es muy común Que sus especiales Por así decirlo Se vendieran en CDs Copiados En las autopistas Entonces tú eres En la autopista Y compras un CD El Conde O de Emilio Y lo ponías Y lo escuchabas Y íbamos a viajar Con toda mi familia El Conde El Guacharo Había que oírlo Como escondido Es como al Tando Por así decirlo Alguien contando chistes Un chiste tras otro Me encanta Manuel Que hubiese sido Sin Ediluz Y Manuel Bueno mi mamá Y mi papá Nada Porque si no hubiesen Cogido Claro Te aburre la aplicación Exacta Si 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 Cómico porque Si tu padre No hubiese penetrado A tu madre Perdón que sea Sin condón No Si O con condón Pero se le rompió Si no hubiese surgido Ese romance prohibido Que pasa Yo no se si tú sabías esto Víctor No no yo no sabía Mi mamá Era secretaria De mi papá Y mi papá Estaba casado No Me gusta Pero es una historia De amor de verdad Porque siguen juntos Hasta el día de hoy No fue que le hicieron Para barriar Exactamente Entonces Entonces Que si Que si hubo un matrimonio Apresurado por un embarazo Que esta carpetita Una carpetita No tocada Ay no me llegó el memo De que este culito es tuyo Dejaron esto en recepción Que esto No Muy bien Entonces si Sin duda alguna Y lo que si puedo decir Para poner el lado emotivo Que siento que necesito Este programa Que risa que le digo Viva el amor de oficina Ya Ya esta loco allá No Ambos Desde que yo estaba muy niño Venezuela es quizá Un país muy conservador En el que El tipo de empleo Que tenemos nosotros No muy convencional Mis papás siempre me dijeron Haz lo que te de la gana Mientras sea feliz Y nunca se preocuparon Por dinero O por otras cosas Siempre fue Haz lo que tu quieras hacer Siempre y cuando te haga feliz Y te sientas cómodo Haciendo eso Entonces Les agradezco infinitamente eso Hasta que Muera yo a ellos Bueno por ahí ven esto No tengo ni idea Si lo van a ver o no Pero le mandamos un saludo Mi mamá si Mi papá no mucho Mi mamá no ve Mi papá es que si Ah entonces tu haces Lo de los chistes eso Que te montas en la tarima Y dice una baile Y la gente se ríe No baño Bien bueno Bien bueno Bien bueno Bien bueno Y tu eso lo inventas tu Y tu lo Ah coño Bien bueno Listo ya esta Muy bien La tuya no la sabes Me falta Si tranquilo No te voy a cagar La última es tuya Víctor Que hoy he sido de ti sin ese show En el bar de Bogotá un lunes Show en un bar de Bogotá un lunes ¿Quieres darle a la info que tengo? Si Para ayudarte Esta es mi producción Ah ya me acordé Ya me acordé El show de Bogotá un lunes Yo si decía Que habré hecho O sea porque no entendía Si era show de comedia O que show habré hecho No Claro yo dije Que habré hecho En Bogotá un lunes Yo dije Que habrá pasado En Bogotá un lunes Es como se enteraron Si yo stripper fui dos semanas No yo habré dicho Que hice en Bogotá un lunes No si Ya recuerdo donde es Eso fue recién deportado Porque a mi me deportaron De México Sabía que iba por ahí A mi me deportaron De México Y mientras yo veía Que hacer Que terminé Veniendo a Argentina Yo vivía en Bogotá Dos meses Y Estaba realmente deprimido De hecho Yo no sabía Lo deprimido que estaba O sea que uno no sabe Lo deprimido que estaba Hasta que deja estarlo Y dice Ay yo estaba en la La tabla verga Y me sentía como Será que me debo dedicar A otra cosa No me funcionó Ni nada Y yo no quería saber Nada de comedia Nada 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 Y Me acuerdo que entre un amigo Y un Como que me dijeron Pero hágase un show aquí Y yo no quería Ni nada Y puse un show Que además el teatro No me quería dar nada Y me dio un lunes Y yo puse esa mierda Como bueno Vamos a poner esto aquí Y se agotó Como a las dos horas Tremendo Y de repente puse otro O sea hice show Lunes, martes y miércoles Y como que yo dije Ah no Pero yo era algo Y yo sea así En serio Yo estaba Que si era nada Y yo me levanté Y dije Ah claro Pero yo puedo existir Fuera de México Claro Y de verdad hice el show Yo quería como besar A cada una de las personas Que está ahí Porque de verdad Fue como una Es real Que no siempre Pero hay muchas veces Que uno dice cliché Usted va a ser más feliz Que yo Ustedes Ese fue el ejemplo Fue como claro Yo puedo Eso fue lo del teatro nomás Y a vos te cambió la vida Exacto Fue claro Yo puedo hacer esto Sin importar en donde esté Porque hay gente Que está aquí respaldándome Y yo les doy su Hermoso O sea yo creo que yo disfruté El show más que ellos Tengo unas ganas de besarte Víctor Nada que ver Nada que ver Cortaba por eso Nada que ver Víctor ¿Qué te pasa? Tarado Víctor Lo de las dos semanas Y le toqué la pierna Le toqué la pierna Vos cuando le toqué la pierna No sabías el dato Y por más que sea Va a cumplir años Esta sentimental Está sensible La 31 Recibir los 31 con mis dos Podemos decir Amigos venezolanos Podemos decirlo ahora sí Vamos a Llegamos al fin del programa Vamos con unos regalos Para ustedes Porque acá ganaron 10 lucas Se llevan la comida Y nos ganamos Mariko nos ganamos 10 lucas Esto sí es Tinebio Todo esto es Tinebio Estrado de arriba Yo fui entregrado de pedo Me pagaron el taxi Vamos con Para Víctor Gracias por venir Es más tierna Natalia La mejor Sí Vamos uno por uno Ajá Perfecto Ay Me ven intelectual Sí Muchachos Es un libro De Mara Burkhardt Sí Se llama De satiricón A humor Sentíamos que La risa La cultura La política En los años 70 Me interesó Justo el humor político Y sentimos que Te podía llegar a gustar Está bueno Está bueno Sí Me estás remando Como que no tan bueno No, no Está súper interesante Claro ¿Pero qué me vas a tomar? Uno fermé Y me dan un libro Un sociólogo Ahora otra cosa Claro No, pero De verdad está realmente interesante Y en los viajes He descubierto Que leer libros Es muy bueno Porque además de alejarlo Uno en el celular Hace que los viajes Se le hagan a uno más cortos Me gusta la frase Me di cuenta Que los libros eran buenos Algo que sabe todo el mundo Yo no leo No, pero yo lo descubrí Hace como dos años Yo opino exactamente lo mismo Pero cambia el libro Por Nintendo Switch Bueno Lamentablemente igual Es otro libro Para vos Nunca regalamos libros La producción Los video intelectuales Por ahí Si quieren los regalamos Está bueno Si ahora sale Una meionesa craft Me muero No, no Es que no la consigo Perdón Era lo que hubiéramos hecho Con otro invitado Pero no llegamos 50 años de rock 50 bandas argentinas Fundamentales Sabíamos que te especializaste En bandas emergentes Y bueno Lo hicimos un poco Pero con el palo argentino Lo voy a disfrutar Como tienen idea Muy buenos Lo voy a disfrutar Lo voy a leer Con tanto interés Que me molesta Que la hayan pegado tanto Además que les digo Muchachos Este dato Yo lo hago Es Llévense un libro Siempre que vayan a desayunar En una cafetería Y así no lo lean Se van a ver increíbles Claro Se van a ver Interes Ustedes a las 10 de la mañana Cafetería en un libro La gente va a decir Qué tipo tan interesante Y así ni lo lean No, tú pones el teléfono acá Con YouTube Y me estás croleando Qué raro Y pones en mi caso El corral de Jimmy Mejores rimas de Julio No ves Hermoso Me gusta Son como el Mau y Ricky Del humor Qué quería que ver Un saludo Con la diferencia Que Esperemos Esperemos que sepan Diferenciar quién es quién Que no me pasa con Mau y Ricky No sé Ningún idea Gente Llegamos al final De Fernández Congregos Le agradezco a la gente De la embajada La hermosa producción Que tuvimos hoy Con gente que se ha ido A la mierda Son claves Y fundamentales En este programa A la gente Alical A la gente de Cripto Y a ustedes Que con este proyecto Me han vuelto a cambiar la vida Todo lo que está pasando ahora Qué bueno lo de Luz Qué bueno lo de Amazon No sé cuánto Es porque hicimos esto Si no Yo estaba Buscando Laburo en un kiosco Buenísimo Grego Buenísimo yo Grego Sos Dios Tanto como Dios no Hasta Jesús Ponele Hasta Grega Mil Mi nota en entre vos Saldrán unos días Ya sale Sale ahorita Si esto sale el lunes Sale este domingo Así que por favor Chequéelo Listo Muy bueno que dejaste eso claro Fundamental Que se vayan sabiendo Que Cristo es Dios Exactamente Cristo es Dios Vayan a verme al teatro Vayan a verlo a él Descárdense la aplicación De crédito Dígame feliz cumpleaños Toma una alical Ah vos no tenías los tuyos Porque él se los llevó Ya los tengo cabros Esto está bueno Esto es buenísimo Y me voy Y ustedes cierran el programa Ah y por último Claro Gracias a ustedes Por venir Gracias por venir Los quiero de verdad Muchas gracias por esperar A que viniera un venezolano Más famoso que yo Para invitarme De puta Llevo cuatro años Viviendo aquí Ya tengo DNI Fijo Yo lo anuncié en Twitter Viene la luz No le escribí más La grande no le escribí más Pero bueno Viene uno famoso de verdad No mentira Gracias a Manuel Gracias a los dos Gracias hermano A él se acaba en este programa Cierra con los invitados Diciendo lo que quieren Mediendo lo que quieran Yo me voy Y ustedes dicen lo que quieran Bueno muchachos Recuerden El Espíritu Santo Dios Padre y Cristo Son una misma persona Llamada la Santísima Trinidad Recuerden ver entre grados Un programa mejor que Fernet Congre Mentira 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 Pero es muy bueno también Vayan a verlo entre grados Y gracias por la buena onda Gracias muchachos Fernet Congrego Vamos de nuevo Preguntas malas Un ritmo bueno Fernet Congrego Vamos de nuevo Tomar Fernet Y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada Paga Anda haciéndote un farnecito Que arrancamos Ya, ya, ya Un saludo Preguntas malas Preguntas malas No saludo No saludo Preguntas malas